Empezamos el tema dedicado al renacimiento en Sevilla. El renacimiento que había nacido ya en Italia, sobre todo con el centro de Florencia en el siglo XV, llega a Europa y llega a Sevilla en el siglo XVI, a principios del siglo XVI. Y en Sevilla vamos a ver unas importantes manifestaciones del renacimiento en un siglo en el que la ciudad era bastante rica, como ya hemos comentado anteriormente. Aquí sobre este mapa de la ciudad de la época, distribuido por las distintas collaciones que había en la ciudad, pues vemos ya los edificios que existían ya en el siglo XV, cuando llegamos al XVI, que serían los que tienen los textos en rojo. Pero sin embargo en violeta vemos la cantidad de edificios que se construyen en este siglo XVI, tanto religiosos como civiles, y sobre todo por ejemplo aquí en la zona esta de la zona sur de la ciudad, pero también en distintas zonas de la ciudad, y vamos a hacer una revisión por la arquitectura, escultura, pintura, las tres principales artes, y después pararemos un poco en las artes decorativas, cerámicas, rejas y artes sonados que también tuvieron su importancia en este siglo. Empezamos el punto primero, el de la arquitectura, con el Ayuntamiento de Sevilla, un edificio muy importante, construido entre 1526 y 1573, posiblemente por impulso del propio rey y emperador Carlos, cuando viene a Sevilla para casarse con Isabel de Portugal, y conoce las instalaciones un tanto precarias del Corral de los Olmos, del Ayuntamiento en ese momento. Lo primero que vamos a determinar es exactamente qué se construye en este siglo XVI, y qué es posterior. Para ello tenemos abajo una foto del Ayuntamiento actual, y arriba un dibujo de 1858 de un francés, Achille Sceau, es un dibujo, pero nos permite determinar exactamente cómo era el Ayuntamiento cuando se termina en 1573, porque desde 1573 hasta ya la segunda mitad del siglo XIX el Ayuntamiento no sufre modificaciones. Bien, pues si nos fijamos, comparamos ambos dos edificios, el de arriba y el de abajo, veremos que en el de arriba el edificio acaba aquí, en las arcadas, y el de abajo se extiende más allá. Digamos que las arcadas que vemos aquí, que son las arcadas que hará Hernán Ruiz II en el edificio, que después se derriban en el siglo XIX, serían hasta aquí. Luego, por lo tanto, el edificio original iba desde el arquillo hasta donde acaban las arcadas. Pero vemos que no son exactamente igual los dos edificios. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues fundamentalmente lo que ha cambiado es la zona de las arcadas. En el siglo XIX se derriban las arcadas de Hernán Ruiz II, alegando que estaban en una situación precaria, se podían haber restaurado, pero no les cuadraba con toda la decoración plateresca que venía anteriormente por toda esta zona. Y entonces, pues se construye toda esta zona. Luego, por lo tanto, toda la decoración que tiene toda esta zona, es una decoración entre el XIX y el XX. Toda esta decoración, estas arcadas, por lo tanto, también son de XIX, de cuando se hace la ampliación, y se extiende hasta el final de la calle, hasta la calle Huelva, vemos por aquí que se extiende el edificio del ayuntamiento. Y además, se hace también en el siglo XIX esta tercera planta que vemos aquí, la parte de arriba, que vemos que en origen no existía. Hay algunos otros cambios menores que podemos ver. Por ejemplo, este balcón que existía en origen se perdió. Esta puerta que existía en origen a la sala de fieles ejecutores se terminó convirtiendo, como vemos aquí, en una ventana. Y aquí, en la parte más sur, vemos que esto estaba cerrado. Y en el siglo XIX todo esto se abren aquí estos dos arcos. Y se decora todo ello, ya digo, es decoración del siglo XIX. Aquí vemos que en 1658 ya se había cambiado la fuente de mercurio por la de la pila del pato. Después se volverá otra vez a poner la fuente de mercurio, la pila del pato, como sabemos, actualmente está en la plaza de San Leandro. Una vez determinado qué parte es la original del siglo XVI, vamos a concentrarnos en esa parte original. La vamos a ver primero por dentro, después la veremos por fuera. Aquí vemos esta estructura en negro que pertenece al edificio del siglo XVI. Aquí está la plaza San Francisco, la actual plaza nueva, el arquillo. Esta estructura en negro, que vuelvo a decir que se continuaría por aquí. Y toda la parte esta que da la plaza nueva, pues es de la ampliación del ayuntamiento del siglo XIX. Bien, pues las tres estancias que hay abajo son el apeadero, la sala de fieles ejecutores y el cabildo bajo. El edificio lo empieza a construir Diego de Riaño, en 1527. Los primeros siete años de construcción son suyos. Diego de Riaño sabemos qué hace el apeadero, porque es la primera estancia que se hace. El edificio lo hace de piedra, piedra de Utrera, piedra de Morón, piedra del puerto de Santa María, mezcla de distintos tipos de piedra. Y ya digo que primero se hace la sala rectangular, que es el apeadero, que como vemos que es una sala en piedra, que todavía tiene una referencia goticista muy clara. Tiene un techo rebajado, pero en el techo lo que vemos son nervios góticos, con vados, con distintos tipos de nervios. Tenemos aquí un friso que rodea toda la parte alta del muro, que son cardinas góticas. Luego vemos todavía cosas góticas, pero ya vemos aquí también unos escudos renacentistas. Aquí vemos el escudo del emperador Carlos, que es el que, con el águila de las dos cabezas, porque es el rey en ese momento, el rey de Castilla y de España. Luego vemos, por lo tanto, una mezcla entre construcción en parte gótica y con decoraciones en parte renacentistas. Lo siguiente que se hace es el cabildo bajo, es este que tenemos aquí en esta foto, aquí abajo, que se encuentra aquí. Y el cabildo bajo ya tiene un componente un poco más renacentista. El friso ya no son cardinas góticas, son grotescos. Este arco rebajado con casetones es muy característico ya del Renacimiento. En él están todos los reyes de Castilla o de España, hasta el emperador, hasta el rey Carlos. Y aquí vemos, por ejemplo, el escudo de la ciudad con dos caballeros que lo escoltan. Abajo tenemos el magnífico cuadro de Justa y Rufina de Juan de Espinal, del siglo XVIII. Bien, pues vemos que hay un cierto cambio a nivel decorativo entre motivo gótico y renacentista, entre techo más gótico o techo más renacentista. De hecho, pues hay quien sostiene que es dudoso que el cabildo bajo lo hiciera el propio Diego de Riaño o lo hiciera Juan Sánchez, que al fallecer Diego de Riaño en 1534, pues es el que continúa las obras entre 1535 y 1559. Juan Sánchez además hace el arquillo. El arquillo se hace porque el edificio, no lo olvidemos, va pegado, o iba pegado al convento de San Francisco, que estaba la Plaza Nueva. El arquillo era para poder acceder al compás del convento. Para hacer el edificio hubo que trasladar previamente las pescaderías en 1493, como ya comentamos en el tema anterior. Bien, pues ya digo que Juan Sánchez hace el arquillo, hace la sala de file ejecutores, que eran los que controlaban los mercados. Y hay dudas también, ahora lo veremos, sobre si es Juan Sánchez quien hace la escalera de subida a la planta alta. Aquí vemos la planta alta. Vemos que sobre la sala de file ejecutores se encuentra hoy día, o se hizo en su día el archivo, que hoy día es el despacho del alcalde y el balcón. Sobre el apeadero se construyó la biblioteca, que hoy día es la sala de San Fernando. Y sobre el cabildo bajo se construyó el cabildo alto, que hoy día es sala de gobierno. Bien, las dos arquitecturas más destacables en esta planta alta es la propia escalera que sube, que tiene esta magnífica bóveda, ya claramente renacentista. Aquí ya no hay duda. Esta bóveda apoya unas trompas que son veneras, con unos arcos renacentistas, que la iluminan. Una bóveda pequeña, muy pequeña, pero que es una magnífica bóveda de escalera. Y el cabildo alto, que ya lo vemos aquí, con un friso también en el techo, en la parte alta del muro, muy renacentista ya, con grutescos, con medallones, con cartelas. Y este artesonado de ostógonos, que es también claramente renacentista. Luego vemos que el edificio empieza con unas estancias en la parte baja goticistas y va variando hacia un renacimiento. Y aquí está la duda. ¿Realmente Dio de Riaño lo diseñó así entero? Hay quienes sostienen que sí, que el edificio entero, las trazas son de Dio de Riaño, aunque Juan Sánchez siga aquí haciendo el edificio arriba y lo continúa en Ranruy II. Hay otros que sostienen que no. Que Dio de Riaño es un arquitecto tardo gótico y así se muestra en las primeras estancias y después va derivando a estancias renacentistas, ya la escalera claramente, atribuidas por algunos a Juan Sánchez, por otros a Hernán Ruiz II y las salas de la planta de arriba. Al final el edificio lo termina, Benvenuto Tortelo, entre 1569 y 1573, después de la estación de Hernán Ruiz II, que también hace la arcada que hemos visto anteriormente. Aquí vemos el edificio terminado, en la imagen más antigua que yo al menos conozco del edificio, que es el grabado de Tortolero de 1738, que se encuentra en la Biblioteca Nacional, y vemos perfectamente el edificio con la arcada que hace Ranruy II, que además la hace a petición del cabildo civil, del cabildo del ayuntamiento, que lo que querían tener eran unos balcones, a modo de lo que hoy día son los palcos. ¿Por qué? Porque por aquí ya pasaba la procesión del corpo, que de hecho es lo que se representa en este grabado, que era la más importante de la ciudad, y por aquí pasaba, aquí se hacían actos de fe, se hacían toda una serie de acontecimientos, y entonces el pueblo, igual que los de la audiencia, desde el edificio de enfrente, lo que hoy día fundía Cajasol, tenían su propia forma de ver las procesiones, pues el cabildo civil, pues se sitúa aquí arriba, todo esto se perdió, ya digo, en el XIX se derrumbó y se rehizo. Aquí vemos la cúpula de la iglesia del convento de San Francisco, que todavía cuando se hace este dibujo, pues estaba aquí todavía, la fuente de mercurio, y la procesión del corpo, y el edificio como se terminó, antes de que en el siglo XIX se le añadiera la planta alta. El edificio por el exterior, pues es todo una propaganda, una propaganda iconográfica, en la que intenta unir el esplendor del rey y emperador de Carlos con el esplendor de la ciudad, que se hace, como ya comentamos en el tema anterior, se autonombra capital del imperio de Carlos, ¿no? Se autonombra, digo, porque en esa época la corte no había una capital, hasta Felipe II no se establecerá una ciudad como capital y va a ser Madrid. Aquí vemos la fachada oriental, la fachada que da la plaza de San Francisco, y vemos, pues bueno, porque aquí abajo tenemos los personajes, en su día estaban los medallones de Carlos, y representando a Carlos y Isabel, que para eso se han casado en Sevilla en 1526, justo cuando, el año antes de empezar el convento, estos medallones son del XIX porque los originales en la restauración del XIX se quitaron, y se encuentran hoy día en los jardines de la Delicia, muy cerca del acuario, estaban más y están bastante deteriorados, y estos son del XIX, pero la iconografía es la misma. Y aquí tenemos a Hércules y a Julio César, ya lo vimos en el tema anterior, la ideología fundacional, Hércules funda la ciudad, con su cráneo de león, Julio César funda el ayuntamiento, y a Julio César, ponemos el XIX, y el Senatus Poplusque Ispalin, el Senado, en este caso el ayuntamiento, en nombre del pueblo de Ispalin, en nombre del pueblo de la ciudad. Aquí una pinmetopa, donde vemos aquí encima del capitel, el emperador Carlos, otro enemigo vencido, y aquí vemos dos niños, que sostienen una representación del sol, que descubre la verdad del amor, la boda real, tan característica, de esta época. ¿Qué tiene? Pues bueno, ese simbolismo, en que el amor, entre Marte y Venus, que era el amor mitológico por excelencia, y no olvidemos que estamos en la primera mitad del siglo XVI, cuando todavía todo el tema de la mitología y el humanismo está en su máximo desarrollo, pues el sol descubre el amor verdadero, el amor entre Marte y Venus, entre el guerrero y la bella, bueno, pues de alguna forma es lo que se quiere representar aquí, con el escudo de la ciudad, y este sol que descubre el amor, Marte y Venus, Carlos e Isabel. Aquí otros niños, que sostienen clavas, una alusión a la tribu de Hércules, una calavera y un rodo de arena, el triunfo sobre el tiempo y sobre la muerte. ¿El triunfo de quién? Pues evidentemente el triunfo de aquellas virtudes del rey emperador, que va a trascender después de muerto, toda su gloria quedará para siempre. Hércules y su esposa Eve, otra vez en esa simbología que intenta asociar con Carlos e Isabel, en fin, vemos aquí una clara iconografía, y todo ello dentro de una serie de grutescos, de candeleris en las pilastras, las candeleris son esta especie de candelabros simétricos, que son tan característicos de este principio del renacimiento. Aquí hay que hacer una reflexión, el renacimiento como tal existe en Italia desde el siglo XV, pero no llega a el resto de Europa hasta el siglo XVI. En principio debió de llegar en forma de grabados, bueno, era muy fácil darle un cantero, un grabado, y donde antes tallaba una cardina gótica, ahora te va a tallar un medallón, porque, bueno, no deja de ser una persona que tiene habilidad para picar la piedra. Entonces, el primer renacimiento que llega a España, y que se puede ver perfectamente aquí en Sevilla, en este edificio del ayuntamiento, es lo que se conoce como el plateresco. Es un renacimiento fundamentalmente decorativo, y lo vemos aquí. Se están copiando las decoraciones que aparecen en ese primer renacimiento de la primera mitad del XVI. Más que en las estructuras interiores del edificio, lo que es fácilmente reproducible es la decoración. En los grutescos, todos estos animales y bichas raros que aparecen por aquí, que aparecieron justo en esta época, cuando se descubre la Domus Aria de Nerón en Roma, y se descubren todos esos símbolos, estos personajes fantásticos, mitológicos, que aparecen pintados. Bueno, pues ahora se reproducen continuamente a nivel renacentista. Aquí vemos el escudo imperial con las dos cabezas de Carlos V. Entonces, ya digo que se da un primer renacimiento que no se parece en nada al renacimiento como va a ir derivando la segunda mitad del XVI, en la que desaparecerá toda esta decoración. Y lo podemos ver perfectamente en el edificio de la lonja, lo veremos después. Nos movemos hacia el lateral, y en el lateral, donde se encuentra la cruz, observamos que sigue una iconografía que mantiene las mismas referencias que antes. Aquí tenemos las columnas del plus ultra, aquí tenemos la cruz de Borboña, no olvidemos que Carlos era una de sus pertenencias, Borboña con el eslabón del que cuelga el vellocino de oro, que nos lleva a la referencia que se ha querido interpretar aquí en los medallones de las enjutas de Jasón y Medea, pareja que me diría enamorada de Jasón, aunque le ayudará a conseguir el vellocino. Jasón que obtiene el vellocino y de alguna forma hace referencia al vellocino que cuelga del toizón de oro del que el emperador Carlos es el gran maestre, no lo olvidemos. Y aquí arriba, pues tenemos otra vez a Marte y esta figura femenina y discusión, hay algunos que dicen que sería Venus y sería otra vez la misma referencia que hemos comentado anteriormente, Marte y Venus, Carlos y Isabel. Para otros sería Minerva, que es la protectora de Hércules. Y más arriba, pues el escudo de la ciudad, con San Fernando y a los lados San Isidoro y San Leandro, que es de alguna forma el escenario del triunfo de la glorificación de Hércules, en este caso del nuevo Hércules del emperador Carlos. Aquí en el arquillo, pues cambia un poco la referencia porque el arquillo es la entrada al compás del convento, es un convento franciscano, el convento de San Francisco, y aquí tenemos el escudo franciscano con los cinco racimos de uva que representarían las llagas de Cristo que después se reproducen en San Francisco. Así el cordón de la orden, que lo vemos aquí en lateral, con los tres nudos, que hace la referencia a la obediencia, castida y pobreza, todo ello con una láurea, repito aquí, y una virgen en la clave entre los entreangelitos. Aquí debajo hay dos estatuas que representan a Hércules y Julio César, pero estas estatuas son del XIX. En el siglo XIX, no solamente se sigue tallando el ayuntamiento en dirección a la calle Sierpe, sino que se añaden algunas figuras, como por ejemplo estas dos estatuas que comentamos que están a los dos lados del arquillo, y en la fachada anterior pues se recambian medallones antiguos por otros más modernos, porque los antiguos estaban deteriorados, y los antiguos los podemos ver hoy día en los jardines de las delicias. Están allí algunos de los que se retiraron. Aquí vemos el otro edificio oficial que se construye, otro gran edificio oficial que se construye en el siglo XVI dentro del Renacimiento sevillano. En lo que hoy día es el archivo de India que se construye como lonja de mercaderes. Y como comentábamos antes, pues vemos que hay una gran diferencia estética entre este edificio y el ayuntamiento que hemos visto antes. Sin embargo, este edificio es mucho más renacentista que el otro. Lo que pasa es que está muy influido por ese sentido austero tan característico de Felipe II y de su arquitecto de cabecera, Juan de Herrera. Ya sabemos que la lonja de mercaderes nace por las distintas quejas que están continuamente los canónicos de la catedral sobre la actuación de los mercaderes en la zona de gradas alrededor de la catedral hasta que convencen a Felipe II para que se realice un edificio donde los mercaderes puedan hacer sus negocios de India sin necesidad de molestar a la catedral. Sevilla rápidamente busca Asencio de Maida y que presenta un proyecto de edificio con una fachada más recargada. Sin embargo, Felipe II elige el proyecto de, ya digo, de su arquitecto favorito, de Juan de Herrera, que es este proyecto que vemos que es muy diferente a lo que habíamos visto antes. Hay que tener en cuenta también que igual que los grotescos estuvieron muy de moda en la primera mitad del siglo XVI y en ese primer nacimiento que es fundamentalmente decorativo, en la segunda mitad del XVI no solo en Sevilla, en España, en Europa los grotescos decaen bastante. Digamos que tanto católicos como protestantes entienden la decoración solo desde un punto de vista de que tenga significado moralizante y buscarle un significado moralizante a esas figuras fantásticas pues resultaba complicado y va decayendo bastante el tema de lo grotesco. Juan de Herrera diseña un edificio muy sencillo, pues rectangular, que lo diseña exento, esto es muy importante en Sevilla, una ciudad donde era muy normal hacer edificios por aglomeración, por acumulación de distintas zonas y ir rondándolo poco a poco, él diseña un edificio completamente exento con gradas para resolver el problema del desnivel, el mismo desnivel, el problema que teníamos en la catedral ocurría aquí, desde la Plaza del Triunfo bajando hacia la avenida pues hay un cierto desnivel, pues entonces pone gradas en la zona de la avenida elevando para que el edificio esté todo él al mismo nivel. Y en la fachada elige una bicromía entre la piedra, una piedra martirilla de mejor calidad que la piedra de San Cristóbal y estos ladrillos rojos tan característicos. Y esta bicromía entre la piedra y el ladrillo va después tener mucha influencia en el barroco sevillano. Es una cosa que va a gustar en Sevilla, curiosamente, aunque el proyecto de Juan de Herrera no gustaba, pero Sevilla prefería el de Ascencio de Maeda, como ya digo. Después, él articula el edificio con un gran patio interior, con estas medias columnas dórica y jónica que nos recuerdan clarísimamente, están claramente inspiradas en el propio patio que había diseñado Juan de Herrera para el patio de los evangelistas en el propio monasterio de la Escoria. Lo diseñan basado en este y él tiene planteado hacer bóvedas de piedra abajo, como al final se hicieron, y arriba artesonado de madera para evitar la sobrecarga arriba. Bien, pues, él prepara el proyecto y manda a su segundo Juan de Menlares, que viene a Sevilla y que es el que empieza el proyecto, 1582. Hay que recordar que aquí esto no era un solar que estuviera vacío, sino que aquí estaba la antigua casa de la moneda medieval, las antiguas herrerías reales medieval, las herrerías eran monopolio, y había además también otra serie de casas añadidas. Entonces, todo eso se quita de aquí, se hace una nueva casa de moneda, que además la inicia también Juan de Menlares, se hacen unas nuevas herrerías reales y todo lo demás que había aquí se quita para dejar sitio para la lonja de mercaderes. Ya digo que la inicia Juan de Menlares, siguiendo estrictamente el proyecto de su jefe, de Juan de Herrera, pero claro, él fallece y continúan ya arquitectos, digamos, sevillanos, entre comillas, que estaban trabajando en Sevilla, Alonso de Vandelvira y Miguel de Sumárraga. No está claro cuál de los dos hacen modificaciones, pero realmente el proyecto se modifica algo, el proyecto de Juan de Herrera, ¿no? Por ejemplo, tenía una única puerta, lo que hacen dos de las ventanas laterales, las prolongas hacia abajo, esta y esta, forman tres puertas a cada lado, de los cuatro lados que tiene el edificio. También hacen otra modificación, Juan de Herrera había previsto una escalera en cada ángulo y ellos lo que hacen es que lo concentran con una escalera más monumental que se produce en la entrada, no por aquí, sino en la entrada por aquí, por el archivo de Indias a la derecha, perdón, por la avenida hacia la derecha y hacen una única escalera más monumental, aunque la decoración de la escalera con los mármoles ya es del siglo XVIII de Lucas Cintora. Y el cambio fundamental que hacen en el edificio es que los techos de arriba, en vez de ser artesanos de madera, los convierten en bóvedas vaídas. Ya digo que no está claro, algunos dicen que las modificaciones son de Vandelvira, otros dicen que son de Miguel de Sumarra. Claro, al poner bóvedas vaídas de piedra en los techos de arriba, eso hace que el peso sea mucho mayor y genera una presión hacia afuera sobre las paredes. Para evitar que eso genere problemas en el edificio de esta vida, colocan una balaustrada de piedra bastante pesada para resistir, eso genera unas presiones hacia abajo para sostener las presiones de las bóvedas de piedra de arriba y en las esquinas, que son siempre los puntos más críticos, porque coincide todo el empuje exterior, colocan estos enormes pináculos de piedra que generan una presión hacia abajo y de esa forma también mantienen la estabilidad del edificio para evitar los empujes hacia afuera de las bóvedas. Además, estos cuatro pináculos rompen un poco la horizontalidad que había buscado Juan de Herrera poniendo un poco de verticalidad en el edificio. El edificio, claro, se termina muy tarde, se termina en 1646, aunque los mercaderes ya están funcionando en el de 1598. De 1598 se abre este lado, que es el lado que da la catedral y en 1612 se sumarra por esta cruz, la cruz del juramento, donde se dice que los mercaderes salían aquí a jurar delante de la cruz que iban a cumplir sus pactos y ya digo que realmente el edificio como tal totalmente se termina en 1646, en plena crisis del siglo XVII que veremos más adelante y entonces ya sobra la mitad del edificio o más. Eso hace que ya a mitad del siglo XVII arriba, por ejemplo, un espacio que sobra pues se instale la academia de pintura que fundaron entre otros murillos aunque no duró mucho después con el tiempo pues cada vez sobró más sitio porque cada vez el comercio de India fue disminuyendo abajo se fueron situando almacenes arriba habitaciones había gente que vivía en la parte alta y ya en 1784 Carlos III decide concentrar en Sevilla un archivo con toda la documentación que tiene España de las Américas para intentar de alguna forma contrarrestar la leyenda negra de los españoles y su actuación en América ¿no? Entonces pues cuando Lucas Cintora realiza una modificación sobre todo en el interior del edificio para adaptarlo a archivos de Indias Otra actuación importante en este siglo es la reforma de las distintas puertas que tenía la ciudad algo que hoy día no podemos apreciar prácticamente porque la mayoría de las puertas desaparecieron en el siglo XIX A partir de la segunda mitad del siglo se decide acometer la reforma de las puertas primero por un tema funcional las puertas eran muchas de ellas todavía mantenían el acodado musulmán o sea que había que entrar girando 90 grados había veces que hay la barbacana por delante en fin que eran unas puertas muy incómodas sobre todo para el paso de carruaje y segundo por un tema iconográfico ¿no? la ciudad se quiere revestir con una nueva estética la nueva estética que predomina en el siglo XVI clasicista humanista renacentista y las puertas musulmanas pues no pegan con esa estética y por lo tanto pues acometen la reforma ¿no? en principio por Hernán Ruiz II puertas de Jerem Macarena la primera de Triana Coles Arenal le sigue Benvenuto Tortelo que era la del aceite después Ascencio de Maeda y se van reformando las distintas puertas distintos años como vemos aquí la puerta de Carmona aquí vemos un dibujo de Pérez Villamil de 1845 en la que vemos cómo va llegando el acueducto de los caños de Carmona cómo llega hasta Empotar en la puerta donde había un depósito de agua de los caños y por la reforma hacia Ascencio de Maeda es una puerta ya de claramente ya manierista renacimiento avanzado ¿no? con esto almohadillado en este arco de triunfo con estos frontones en fin todas unas características que arriba había unas cárceles de caballeros y esta puerta pues fue derribada era muy importante porque era la puerta de acceso a los alcoores por eso se llamaba de Carmona de Carmona en época árabe de las pocas que podemos identificar su nombre árabe porque ya los árabes la llamaron así y también acceso a Málaga y Granada ¿no? y fue derivada en 1868 y aquí a la izquierda tenemos la puerta de la carne fue derivada cuatro años antes en 1864 en esta fotografía de 1851 de Vigiel en la que vemos que también restaurada por Ascensio de Maeda con un arco de triunfo es bastante más baja que la anterior si nos fijamos esta tiene un arco bastante más pronunciado el arco hubo que hacerlo más bajo porque claro los caños de Carmona venían de esta y pasaban por aquí como pasaban por aquí pues la puerta tenía que ser más baja porque la tubería de los caños pasaba por encima iba en dirección a la alcasa pero lo que nos interesa de la puerta aparte de su arquitectura claramente ya renacentista tirando a manierista es todo el tema iconográfico aquí tenemos el escudo real y aquí tenemos a izquierda y derecha una inscripción dedicada a Felipe II dice en la parte izquierda está en latín a Felipe II rey católico piadoso augusto y en la parte derecha restablecedor y conservador de la paz y aquí tenemos potentísimo príncipe también en latín se refiere lógicamente al rey al rey en el momento a Felipe II y senatus pqh esto aquí Sevilla juega un poco como heredera de Roma en Roma tenemos senatus pqr el senado en nombre del pueblo de Roma pues esto es senatus pqh el senado en nombre del pueblo de Sevilla de Hispalis evidentemente cuando habla del senado se refiere en este caso al ayuntamiento de Sevilla el ayuntamiento de Sevilla en nombre del pueblo de Sevilla restaura la puerta es un poco jugando con esos temas clasicistas y aquí tenemos una lápida bueno ahí no se puede ver bien pero la lápida dice el alcida el alcida Hércules fundó la ciudad Julio la renovó la restableció para Cristo el héroe Fernando III es una inscripción muy parecida a la que sabemos todos que existe en la puerta Jerede Hércules me fundó Julio César me rodeó de Torres etc en cualquier caso lo que hay es un simbolismo claro en el que se quiere enganchar la antigüedad clásica el esplendor de la época romana con la nueva Sevilla renacentista en su esplendor actual en el siglo XVI lo que se ha dado lugar la nueva Roma y toda la ideología esta que comentaremos después también aquí tenemos dos puertas a la izquierda una de las pocas que queda que es la puerta de la Macarena en la representación más antigua que conocemos de ella que es la que se establece o la que se realiza en el tablo mayor de la catedral ya dijimos que en la parte de abajo del banco había una serie de representaciones de Sevilla y en una de las representaciones de Sevilla la que se representa la ciudad desde el norte aparece esta puerta que es la puerta de la Macarena vemos que esta puerta por lo tanto sería la puerta musulmana posiblemente antes de la reforma renacentista que se hace en 1594 vemos que aquí en la barbacana el antemuro que es más bajo que tiene tres arcos el central y dos laterales posiblemente es en origen solo el central los laterales se abrían ya en época cristiana y cuando se entraba por aquí nos encontrábamos este muro alto enorme que nos obligaba a girar a la izquierda bordearlo por la izquierda y aquí entre este muro y el arco principal pues habría otro acceso otro arco para volver a girar a la derecha a la zona entre el muro y el arco principal y volver otra vez a girar a la izquierda para entrar por el arco principal para que nos hagamos una idea este muro y el arco principal pues sería la misma estructura de la torre puerta que conocemos hoy día en la puerta de Córdoba y que se puede visitar como vemos un sistema en acodo complicadísimo que sobre todo para el transporte de carro era un problema añadido y en 1594 se derriba el antemuro o Barbacana se derriba el muro este y se queda solamente el arco principal que es el que ha llegado a nuestro día muy modificado porque ha perdido toda la parte de arriba se ensanchó hubo una serie de actuaciones en el siglo XVIII por parte de Chamorro pero ya digo que en 1594 quedó ya solo como el arco principal de entrada de forma directa y aquí a la derecha tenemos la puerta de Jerez en esta foto de Vigier que sepamos la puerta de Jerez ha tenido al menos tres puertas la musulmana una puerta que realiza Hernán Ruiz II en 1561 pero esa puerta llega a ruina al siglo XIX y en 1848 se derriba y Balmino Marrón hace esta justo un par de años antes de la foto de Vigier hace esta puerta esta foto hace esta puerta perdón vemos aquí delante de la puerta un pequeño puente para salvar el tagarete que venía de la calle San Fernando y que va en dirección a la Torre del Oro por Almirante Lobo y ya digo que hace esta puerta en 1848 pero será la puerta que tiene el récord de menos duración en toda Sevilla porque en 1864 apenas 16 años después la puerta es derribada definitivamente aquí tenemos la puerta de Triana primero que hay que decir que la puerta de Triana estaba en origen aquí situada a la calle Zaragoza a la altura de la calle Moratín de hecho todavía queda hoy día aquí el hueco se ha respetado por las casas construidas donde estaba en origen la puerta y es en 1885 cuando se traslada aquí entre las calles San Pablo y Reyes Católicos y se construye la puerta nueva no está muy claro si por Asensio de Maeda o por Hernán Ruiz II en Piedra y Ladrillo es una puerta muy monumental vemos aquí unas enormes columnas toscanas sobre altos pedestales muy altos pedestales en este primer cuerpo con este arco de triunfo central con la clave con el escudo de la ciudad y este segundo cuerpo con otros dos escudos y una inscripción alegórica a la construcción de la puerta que ha coronado por el frontón con el escudo real y estos pirámides a modo de acroteras que en la parte de arriba del frontón la puerta se utilizó parece ser en alguna época la parte de arriba como cárcel de caballeros y ya bueno era una puerta muy importante de la ciudad porque era por donde entraban todas las mercancías que venían de la aljarafe y de Huelva a través del puente de Triana y de hecho por eso se desplazó de aquí a aquí para ponerla en eje con lo que es el acceso principal a la ciudad en la excavación que se hizo en 1983 pues encontraron los cimientos de la puerta y eso está marcado aquí en el pavimento en el suelo tanto a un lado como a otro está marcado y se puede ver perfectamente lo que se encontró de los restos de los cimientos de la puerta ya en 1859 empezó la polémica sobre la problemática que suponía entrar a la puerta con la construcción del ferrocarril había mucho tránsito de pasajeros hacia el interior de la ciudad se abrió este hueco lateral que vemos aquí en esta foto de 1867 para peatones en 1862 ya se intentó derribar la puerta y fue ya en 1878 cuando se derriba y como no tal anecdótica bueno pues quedan hoy día un par de tambores de una de estas columnas en el zoológico de Jerez normalmente estas puertas el coste del derribo se sufragaba vendiendo el material de las puertas aquí tenemos el coste del carbón que fue posiblemente la puerta que más que más se ha movido en la historia de la ciudad de Sevilla hay una primera puerta muy primitiva posiblemente almorávide que se encontró aquí en una excavación que se hizo está debajo de la parte más oriental de la actual puerta de la casa a la moneda y se calcula que pudo ser de 1134 y que pudo estar en vigor hasta el siglo XVI después cuando Alfonso X construye las atarasanas hay que recordar que lo que hoy día es el edificio de Hacienda este edificio blanco formaba parte de las atarasanas son las últimas cinco naves bueno pues cuando construye las atarasanas se construye aquí el postigo del carbón en 252 entre el edificio de las atarasanas y este lado de la casa de la moneda en 1587 se decide otra vez trasladar el postigo del carbón hacia aquí hacia esta zona justo a la altura de la torre de la plata entre la torre de la plata y el edificio de las atarasanas todavía en 1612 se movió un par de metros más al norte el postigo y ya definitivamente en 1864 se derribó lo único que da el postigo pues estos restos que se ven aquí pegados a la torre de la plata como ya dijo aquí tenemos la puerta de goles que a partir de 1570 coge el nombre de puerta real puerta de goles por el arrabal al que daba la puerta puerta real porque en 1570 cuando llega Felipe II a visitar la ciudad pues en vez de entrar por la puerta de la macarena que era lo que habían hecho los reyes anteriormente pues se aprovecha que se encuentra la flota de indias en el puerto preparada para zarpar para hacerle un homenaje al rey el rey lo que hace es que rodea la ciudad por el exterior llega hasta el puerto en el puerto pues los barcos de la armada española que custodian la flota pues realizan salvas en honor al rey y ya el rey que se encuentra en esa zona del puerto pues entra por aquí por la puerta de goles pues tenía un camino además muy recto porque esto ya coge Alfonso XII que llegaría hasta la plaza del duque y a partir de ahí giraría en dirección al ayuntamiento y la catedral por lo tanto a partir de ese momento se empieza la puerta real y los demás reyes entrarán por aquí por ejemplo cuando llega Felipe V ya en el siglo XVIII pues entrará por esta puerta hay que decir que la puerta bueno lo que nos queda de la puerta es este trozo que vemos aquí de muralla vemos que aquí la muralla es de tapiar por aquí se ve por el lateral y este trozo se ve de tapiar y después vemos estos recrecidos de ladrillo la puerta se excavó en el año 1995 y se pudo comprobar que hay otros 5 metros más abajo todavía soterrados de muralla y estos 9 metros que hay aquí hacia arriba aunque en origen sería sólo posiblemente hasta esta zona este recrecido de ladrillo que tenemos aquí con el almenado este ya sería de época cristiana la puerta musulmana sería posiblemente muy parecida a la puerta que conocemos de Córdoba una torrepuerta en recodo o sea haciendo un giro de 90 grados cuando en 1565 se hace la nueva puerta que vemos aquí una foto de 1850 antes del derribo porque la puerta se derriba en 1862 y ya digo la puerta de 1565 ya una puerta renacentista que se atribuye a Nanrui II porque bueno estas características bolas y estas pirámides que vemos aquí son características de Nanrui II esta foto es por el interior o sea que lo que se ve desde aquí es la parte exterior de la puerta pero por el exterior sería igual un arco de medio punto y encima un segundo cuerpo que al interior como vemos pues tiene el escudo de la ciudad con Fernando III y San Isidro y San Leandro y al exterior lo que tenía el escudo de arma del propio rey Felipe II que era el rey del momento hay que decir que la puerta estaba muy oculta porque desde tiempo atrás había formado un muladar importante porque la gente que salía por la puerta echaba la basura el muladar se había formado a la puerta a la parte izquierda aquí vemos la parte izquierda de la puerta en una foto de Google ahí vemos la puerta al fondo y entonces pues eso es lo que hace que cuando vayamos saliendo de la ciudad hacia el río pues vamos subiendo en vez de bajando y entonces este muladar lo que hoy día es San Laureano pues donde va a construir Hernando Colón su palacio lo comentaremos cuando veamos el tema de las casas palacio pero lo que nos interesa aquí ahora es que la puerta estaba muy baja con respecto a la zona exterior y eso hacía que cuando llovía pues la tierra el barro se iba hacia la puerta y para evitarlo se construyó un muro de protección el muro salía de la puerta por aquí todavía queda un trozo lo que sería la escalera de subidas al laureano venía por aquí y a continuación giraba y quedaba delante de la puerta más o menos por aquí quedaría el muro delante de la puerta y de esa forma impedía que el arrastre de tierra llegara a la puerta y la taponara esta es por lo tanto la puerta real o de Gones pasamos a ver las modificaciones que se realizan en el Real Alcázar en esta época en el siglo XVI en primer lugar en el patio de la Montería el patio ya existía porque lo había liberado Pedro I cuando hizo el Palacio Mudéjar pero ahora se construye en la segunda mitad del siglo XVI esta galería renacentista que vemos aquí a la izquierda bueno que intuimos aquí a la izquierda y a la derecha exactamente igual lo que pasa que esta se tuvo que reconstruir tras el terremoto de Liboa y también hay actuaciones renacentistas que veremos ahora en el Palacio Mudéjar en el Palacio Gótico y fundamentalmente todo el desarrollo de los jardines hay que tener en cuenta que cuando Alfonso X hace el Palacio Gótico ya se empiezan aquí a cerrar zonas para generar intimidad en el Palacio con respecto a partir de aquí que ya todo esto eran huertas el Jardín de la Danza el de Troya el de Galera el de las Flores el del Príncipe estos eran corrales todo lo mismo cuando se hace el Palacio Mudéjar y es ahora en el siglo XVI con ese humanismo renacentista cuando a partir de Carlos V Carlos I cuando está aquí en Sevilla se empieza a impulsar lo llamado jardines renacentistas o sea convertir estos corrales en jardines el Jardín del Príncipe parece ser que fue el primero sobre 1520 y se realiza después el resto de los jardines aunque tienen un componente claramente importante componente musulmán porque al estar cerrados son jardines muy intimistas con una fuente muy baja con presencia de plantas aromáticas los famosos naranjos en espaldera etcétera que le dan unas características muy mudéjares a todos estos jardines y también a partir de 1570 pues se produce ya con Felipe II todo lo que es la reforma del estanque el estanque de Mercurio donde llegaba el agua de los caños de Carmona que servía para regar las huertas y que ahora se monumentaliza por un lado se hace este pabellón este trozo que conecta las terrazas del palacio gótico con la muralla musulmana esta era la muralla almohade y después reconvertida esta unión con un pequeño senador aquí ya después a partir del principio del 17 el mundo resta pues hará la famosa galería del grotesco pero anteriormente pues se produce toda la reforma del estanque del mercurio el estanque además que tenía una cantidad de chorros impresionante porque hay que tener en cuenta que todos los 22 pilares de la bala lustrada que lo rodea todos echaban agua la propia estatua de Mercurio tenía ocho chorros había otras cuatro ninfas que se perdieron que también tenían chorros en fin que al final pues todo esto que lo diseña también el mundo resta esto era un auténtico delirio de chorros de aguas que salían a presión ya después posteriormente a principios del siglo a finales del siglo 16 y durante el 17 pues se desarrolla ya este jardín de las damas con estas características ya un poco geométricas más características de lo que es el jardín francés jardín italiano combina más lo que es la vegetación con la arquitectura y está más en relación con la galería del grotesco jardín del laberinto que está aquí abajo que también tiene una referencia en el 16 y después terminando en el 17 con Apolo y las nueve musas que también se han perdido esa figura aquí vemos la reforma que se acomete en el palacio de Pedro I que afecta fundamentalmente al patio principal al patio de las doncellas y vemos que como ya comentamos anteriormente pues que se van a sustituir los pilares de ladrillos que había aquí todas estas arcadas estaban sujetas por pilares de ladrillo por las columnas genovesas que llegan ahora en la primera mitad del siglo XVI de forma abundante a Sevilla al cambiar los pilares por las columnas pues se rehace toda la yesería mudéjar que tenía el palacio ya con motivos con algunos motivos ya de la época y por lo tanto esta yesería es del siglo XVI y se hace todo lo que es la parte de arriba que en gran parte pues no existía ya con estas arcadas claramente renacentistas con arcos de medio punto con esta bala austrada y con unos tondos que parece ser que representarían a Carlos V e Isabel de Portugal también se acomete una importante reforma en el suelo el suelo que tenía este jardín deprimido mudéjar y que se tapa ahora con una solería de mármol más característica de esta época renacentista y así va a permanecer pues hasta hace pocos años que se volvió a levantar este suelo de mármol y se recuperó el jardín deprimido original que había sido diseñado por el palacio se suban a la planta alta porque no son techos planos y se realicen techos nuevos para las estancias de la planta baja y así tenemos el salón del techo de Carlos V el salón del techo de Felipe II y este que tenemos que lo veremos después y este que vemos aquí que es el salón del techo de los reyes católicos tenemos aquí el escudo de los reyes católicos y los escudos de Isabel y Fernando que son característicos de finales de 15 y principios de 16 también se produce una importante reforma renacentista en el otro gran palacio del Alcázar el palacio gótico en este caso lo que se hace es que se decide colocar un zócalo de azulejería de azulejos y para ello pues como la póveda gótica con sus nervios llegaban los nervios hasta el suelo lo que se hace es que se cortan los nervios en la parte alta y se hacen apoyar sobre ménsulas estas ménsulas que vemos aquí al quitar los nervios pues ya se colocan estos zócalos altos de azulejos azulejos pintados de Cristóbal de Augusta entre 1576 y 1588 más de 500 metros cuadrados de azulejos más de 37.000 piezas en este vemos estas características con estos fondos amarillos tan característicos de Cristóbal de Augusta vemos escudos los escudos de los distintos reinos de España el plus ultra estos personajes de caballero y dama tan característicos de esta época renacentista que se han querido ver como representaciones de Carlos V Isabel de Portugal los Hermes en fin los grutescos los roleos en fin una magnífica azulejería azulejos pintados ya digo después comentaremos el tema de cómo evolucionan los azulejos también en el 16 pero a partir de 1560 se recupera el azulejo pintado en Sevilla y Cristóbal de Augusta fue posiblemente el gran maestro de la azulejería de la segunda mitad del siglo XVI sevillano como hemos comentado anteriormente pues hubo que desalojar la casa de la moneda antigua la medieval la que se encontraba en lo que hoy día es el archivo de Indias y se traslada aquí a la casa de la moneda que quedará definitiva y que construye el propio Juan de Menchares entre 1585 y 1587 es lo que hace es que aprovecha al máximo las estructuras que ya habían esto era recordemos la tarazana de los caballeros como comentamos cuando vimos el tema de la Sevilla medieval aquí estaba la muralla y la muralla venía por la torre de Andel así cruzaba la avenida llegaba por aquí seguía por aquí la calle Santander torre de la plata aquí giraba todavía existen trozos de la muralla por aquí aquí venía el trozo de muralla que comunicaba con la torre del oro y también venía por aquí atrás por lo que son los edificios de la calle Almirante Lobo aquí había otro trozo de muralla la muralla seguía para acá a la puerta Jerez más o menos estaría por donde está la fuente actual y ya se metía por la calle San Fernando pues como ya digo pues él aprovecha al máximo con un intento de aprovechar edificaciones para conseguir con rapidez hacer una nueva casa de la moneda y además con economía para ahorrar al máximo y pues la casa de la moneda queda en esta zona de muralla en esta zona de muralla bueno aquí colocó una muralla de separación para cerrarla por el oeste y queda distribuida en torno a dos patios el llamado patio principal o patio de mercaderes lo que hoy día es la calle Habana que sería este y el segundo patio el patio el patio de capataces o patio industrial que sería este otro con este edificio central que se construyó posteriormente o sea realmente aquí si quitamos el edificio central que es lo que ha convertido el patio pues en una sucesión en una sucesión de calles perimetrales pero en origen esto era un patio de capataces donde estaban las hornazas las hornazas eran los talleres artesanales donde el metal que llegaba de América fundamentalmente plata aunque también oro pero la mayoría era plata se fundía una vez fundía se aplanaba se recortaba y se acuñaba o tallaba las distintas monedas o sea que a partir de la plata y del oro ya de aquí salían ya las monedas realizadas y todo eso se hacía en una serie de talleres que había aquí alrededor del patio eran las llamadas hornazas en esta nave que había aquí hornazas aquí estaba la fundición donde se fundía y aquí en los talleres pues se hacía la moneda y este es el patio principal o patio de mercaderes alrededor del cual había una serie de viviendas de las personas los cargos de la casa de contratación el contador el tesorero la vivienda del director que estaba aquí en la zona que daba la calle Santander aquí estaba el postillo de carbón con la torre bien cuando él hace esto en origen esto era una zona de acceso libre la gente entraba por aquí y salía por aquí para llegar a la puerta Jerez porque aquí estaba la muralla que cortaba el paso y además por aquí crecía el colegio Santa María de Jesús del cual queda todavía hoy aquí en la esquina de la puerta Jerez queda la iglesia la capilla del colegio esto crecía bastante hacia aquí entonces pues el paso que había era este claro al hacer la casa la moneda lo que prima es la seguridad que aquí solo haya una entrada para controlar que no se entre ni salga moneda sin control ni plata ni oro entonces se pone una entrada principal y única por aquí claro al estar aquí la muralla eso cortaba el paso de los sevillanos que querían salir por la puerta sur la puerta Jerez entonces lo que se hizo fue que se hizo aquí un agujero en la muralla y se creó la calle esta la calle Jóquina Sañas para que la gente pudiera pasar por aquí sin necesidad de pasar por dentro o mejor dicho para evitar el paso por dentro de la casa la gente pasaba por aquí y de esta forma podía llegar a la puerta Jerez y viceversa desde el sur entrar en la ciudad bien la producción de oro y plata sobre todo de plata ya digo era enorme aquí salían todos los años se acuñaban 100.000 kilos de plata y oro al año por supuesto era la mayor fábrica de moneda de España pero lo era también del mundo durante el siglo XVI fue la mayor fábrica de fabricación de moneda del mundo la otra cuestión importante fueron las herrerías del rey que también se encontraban en la zona de la lonja y que las trasladan millares aquí a la calle Santander entre lo que sería la actual portada de la casa la moneda y la torre de la plata pues aquí construye una vivienda la parte de abajo como fragua la parte de arriba como vivienda construye 12 herrerías que se llamaban del rey porque era monopolio real solo el rey podría o mejor dicho solo se podía hacer las herrerías reales bueno pues en la propia esta otra zona que quedó aquí esto pues se construyó se convirtió en un corral en una asociación de vivienda para personas humildes que al principio se llamó corral de Segovia después se llamó corral de la herrería y así siguió mucho tiempo toda esta zona que queda libre como ya digo pues aquí se colocó aquí se cerró la casa de la moneda y toda la zona esta por aquí al norte de la muralla pues ya fue comprada posteriormente en el siglo XVII por mercaderes flamencos e incluso llegó a ver aquí una fábrica de palo campeche que era un árbol que venía de América y que generaba y del que se sacaba un tinte negro muy apreciado lo que pasa que en una de las riadas no estaba en un sitio muy adecuado y una riada lo destruyó hay que tener en cuenta que el tagarete venía por aquí por el sur justo por el sur de la muralla y por lo tanto por aquí no se construye nada lo único que se hace en el siglo XVI hay un hueco aquí en la muralla para que el agua no se acumule al norte o en la riada sino que pueda circular de norte a sur libremente y esta muralla que conecta con la torre del oro no se derriba hasta 1821 derribo entre comillas hay que tener en cuenta que toda la zona del paseo Colón se elevó muchísimo y hay mucha muralla todavía debajo del asfalto del paseo Colón por donde pasan actualmente los coches mucha muralla de hecho la puerta principal de la torre de oro actualmente es la puerta de la darbe de la muralla bien aquí se construyó en 1704 se decide pasar al sistema de molinos en vez de utilizar el martilleo para tallar para acuñar las monedas pues se hace con molinos que es mucho más rápido y más eficiente molinos de mula y esos molinos se construyen en la zona central del patio de Capataces por eso es por lo que toda la zona esta del patio queda cubierta por construcciones y el patio se desnaturaliza como que se pierde y la otra situación importante ya es en este mismo siglo XVIII 1763 cuando Van der Boe hace la famosa portada de la Casa de la Moneda está aquí la portada de aquí y además reforma todo el patio de mercaderes lo que hoy día ya digo es la Callavana con una estética muy parecida a la actual por último la Casa de la Moneda que a partir de 1730 se quedaron solo Sevilla y Madrid se cerraron el resto de España la de Sevilla se cierra en 1868 y a dar lugar a las especulaciones que hubo posteriormente que no vamos a entrar ahora en ella aquí tenemos la aduana en principio la aduana estuvo situada o al menos anteriormente a 1587 que se termina este edificio estuvo por la zona del postigo del aceite concretamente en el lado norte de lo que es el edificio de Correo aquí es donde se pasaba el control de las mercancías que llegaban no solo de América sino del resto del mundo pero fundamentalmente de América que pagaban el impuesto de mercancía el almohar y fajo impuesto para mercancías que venían del exterior y sabemos que ya digo que al menos desde 1520 pues se encontraban en el postigo del aceite 1587 termina Ascencio de Maeda este edificio edificio de la aduana para situarnos el edificio estaba donde hoy día está Hacienda la delegación de Hacienda en la parte ya en las naves 13 a 15 de lo que es era la Jatarazana y esta era la fachada que daba a los jardines de la Caridad la que daba al río había otra fachada de menor entidad que daba a lo que hoy día es la plaza Indalesio Pretio sin embargo esta foto que es de 1925 no nos muestra la fachada del edificio Ascencio de Maeda porque hubo un incendio en 1792 quedó muy deteriorado el edificio la portada del edificio Ascencio de Maeda que era de Juan de Oviedo pues se perdió y esta es una portada del siglo XVIII neoclásica que es anónima y que bueno pues aquí la podemos ver en sentido ya digo con estas pilastras entre armodillados los armodillados exteriores un frontón en fin una portada bastante sencilla con su arco de triunfo y cuando se construye por Galnares el edificio de Hacienda en 1942 esta portada se desmonta y actualmente se encuentra en los almacenes municipales una de las obras más importantes del renacimiento sevillano es la coronación de la giralda por el campanario renacentista manirista campanario cristiano una vez que los canónicos de la catedral deciden conservar la torre del moate pues actúan para cristianizarla de una forma completa y en 1558 inicia Hernán Ruiz II en ese momento maestro mayor de la catedral hasta 1568 el llamado campanario renacentista de la giralda la torre del moate tenía el primer cuerpo que acababa justo aquí después tenía un segundo cuerpo de hecho lo sigue teniendo aquí en el interior de aquí ese segundo cuerpo es rodeado por el primer cuerpo de los cinco que va a ser en forma decreciente Hernán Ruiz II llamado cuerpo de campana con este arco serliano con óculos que ahora comentaremos después con esta pilastra jónica cuerpo cuadrangular así como también cuadrangular es el siguiente cuerpo el cuerpo del reloj un reloj que se instala en 1400 de los primeros relojes que hubo en España después ya hemos cambiado por otro en el siglo XVIII se puede ver todavía hoy en una de las cámaras cuando se va subiendo la giralda después viene el cuerpo del pozo con la campana del reloj que lo vemos aquí también cuadrangular como los dos anteriores y de orden jónico y ya los dos últimos cuerpos que son circulares el cuerpo de las estrellas o cuerpo redondo y el cuerpo de las carambolas por estas carambolas que lo adornan alrededor y ya va sosteniendo la cúpula sobre la que asienta la tinaja de bronce la bola y el giraldillo también de bronce el giraldillo está sujeto por un vástago de hierro que llega hasta aquí hasta el cuerpo del pozo que le da estabilidad un vástago un trozo de hierro importante aparte de esta construcción que realiza pues también hace algunas modificaciones en la torre completamente va poniendo unos balcones los balcones son de Hernando y Segundo con esos balaustres en los antepechos de balaustres también llenan la torre de cerámicas negras lo vemos aquí por ejemplo en la parte almohade estos botoncitos estos redondos negros aquí vemos también estos cuadritos negros estas cerámicas negras que coloca no solamente en la parte que construye sino en la parte de la caña de lo que es la torre musulmana pues le da una uniformidad visual y hace que la diferencia entre el estilo musulmán y el estilo cristiano que aparece a partir del cuerpo de campana se suavice de forma de una forma sencilla visualmente bueno la torre tiene una serie de componentes que son claramente maniristas por ejemplo estos frontones curvos como el que vemos aquí y estos son esta decoración un poco abigarrada también muy característica se pintó la torre de Almagra y sobre ella se realizaron por parte de Luis de Vargas 76 frescos de apóstoles santos profetas etcétera lo que pasa es que todo eso se perdió en el siglo XIX con la estación de Fernández Casanova que eliminó los frescos con la excusa de que estaban en mal estado y le quitó la Almagra a la torre aquí vemos la inscripción que pone turris fortísima nomen dni nombre del señor y aquí proverbio que se podría traducir como el nombre ya ven es una fortaleza es una torre porque una torre siempre es un símbolo de fortaleza el nombre de Dios en cuanto a la iconografía escultórica aquí vemos en la base vemos una serie de leones aquí hay muchas interpretaciones se han interpretado por algunos como demonios después vemos aquí sobre los óculos unos angelitos vemos aquí cuatro en estos cuatro óculos y otros cuatro en cada una de las caras vemos aquí en los frontones curvos cuatro figuras cuatro caras que se han interpretado como profetas mayores igual que en el siguiente cuerpo estos que están en las enjutas de los arcos también se han interpretado como profetas menores en fin y ya si subimos hacia el cuerpo de la hacia el cuerpo de las estrellas o cuerpo redondo vemos aquí unas caras entre los distintos pilares que algunos interpretan como representación de los distintos vientos para otros serían representación de demonios sobre los que triunfa la fe el giraldillo 3,5 metros 1700 kilos dibujado por Luis de Varga Vázquez el viejo hace la figura la cera perdida y es fundida por Bartolomé Morel y su vida aquí representa la fe de la iglesia victoriosa como comentamos en el tema de la catedral la torre como tal se llamó en su momento torre de Santa María lo que pasa que en el siglo XVII hay un escritor Agustín Rojas que llama a la veleta Giralda y a partir de empezar a llamarle a la veleta Giralda pues a partir de ese momento pues con el tiempo la torre coge el nombre de la veleta la veleta se le empieza a llamar Giraldillo y a la torre Giralda de ahí donde viene el nombre de Giralda en 1751 se pusieron estos ya en el siglo XVIII estas azucenas de bronce o las que hoy día son de más molejo que las sustituyeron en 1980 y lo más importante es que Hernán Ruiz II que es un arquitecto claramente renacentista es un estudioso de los libros renacentistas y toma la idea de aquí del libro de Serlio que era uno de los arquitectos italianos que escribe el libro de arquitectura en el siglo XVI junto con Alberti con Vignola y aquí pues pone lo que se haya dado en llamar el arco serriano en una de sus láminas es un arco de medio punto un arco semicircular que apoya sobre dos laterales que son adintelados esto es un dintel aquí tenemos otro dintel y el arco de medio punto que apoya sobre dos dinteles bueno pues esa idea es la que coge Hernán Ruiz II y es la que pone en el cuerpo de campana de su giralda el arco de medio punto sobre dinteles y esta idea del arco serriano tiene un éxito tremendo en Sevilla sobre todo en las coronaciones de torres y espadañas así vemos que poco después en 1580 cuando Asencio de Maeda que posiblemente el que la hace realiza la espadaña de la puerta del perdón de la catedral que está allí al lado repite el esquema de Hernán Ruiz II el esquema del arco sobre dinteles pero es que a continuación se están produciendo o se están realizando las espadañas de las más importantes conventos de Sevilla y todos repiten el mismo modelo aquí tenemos la de Santa Clara en 1590 el arco de medio punto los dos dinteles o huecos adintelados a los lados con los óculos tal y como los había puesto el propio Hernán Ruiz II en la giranda ya San Clemente poco después en 1610 y Santa Isabel los dos de 1610 lo que hacen es que eliminan los óculos para ganar sitio para poner la cruz perdón el escudo de la hermandad a la que pertenece la espadaña lo que pertenece el convento aquí lo vemos Clemente Santa Isabel y eso pues ya se va a repetir por ejemplo el convento de la Merced lo que hoy día el Museo de Villas Artes aquí en Santa Paula vemos que las grandes espadañas de los conventos sevillanos todos repiten el mismo que el esquema de Arco Celiano el arco de medio punto los dos dinteles laterales muy importantes en la época las llamadas estancias renacentistas de la catedral ya las comentamos en el tema de la catedral luego vamos a ir más rápido simplemente mencionan las dos más importantes a la izquierda la sacristía mayor una obra claramente renacentista que como ya comentamos en el tema de la catedral pues hay mucha discusión entre los historiadores si realmente aunque la hace Martín de Gaínza la obra es un diseño de Diego de Riaño para algunos y para otros es un diseño de Diego de Siloé que en ese momento es arquitecto de la catedral de Granada que cuando fallece Diego de Riaño viene a Sevilla invitado por la catedral y pudo haber revisado las trazas que había dejado Diego de Riaño y haberlas cambiado por trazas propias o no no sabemos pero bueno en cualquier caso la obra ya digo la realiza Martín de Gaínza pero ninguno de los historiadores le concede a él la propiedad intelectual de la obra lo ven más como un simple maestro de obra más que como un trazista una obra de gran importancia por lo que supone en el Renacimiento sevillano con estas pilastras columnas de muy distintos tipos como comentamos los frisos la famosa cúpula sobre estos arcos que van situándose en esta planta típica renacentista de Cruz Griega y a la derecha la sala capitular empezada por Hernán Ruiz II terminada por el último de los arquitectos renacentistas del siglo XVI por Ascensio de Maeda con esta curiosa planta ovalada que fue muy muy novedosa porque prácticamente al poco de hacerse la primera en Roma pues es aquí esta de Sevilla muy interesante también con su bóveda en fin como ya lo comentamos en el tema de la arquitectura de la catedral de Sevilla pues no lo vamos a parar más pero sí la importancia que suponen en el renacimiento sevillano estas obras otra obra muy importante en esta época de la arquitectura civil es el hospital de las cinco llagas actualmente sede del parlamento de Andalucía que se inicia con la fundación por Catalina de Rivera la mujer de Pedro Enrique propietaria de la casa de Pilatos que después compra también el palacio de Dueña para su segundo hijo y ella pues funda en 1500 este hospital en la calle Santiago compra unas casas de la calle Santiago y funda un hospital para mujeres pobres y enfermas ella fallece a los cinco años en 1505 realmente el hospital es pequeño solo caben 15 enfermas y su hijo Fadrique pues hereda la idea del hospital y plantea hacer un edificio mayor donde quepan más enfermas un hospital de más entidad la administración del hospital se concede a los priores de los conventos de la cartuja de San Isidro del Campo y San Jerónimo y cuando fallece Fadrique pues deja una buena dotación de bienes para la construcción del nuevo edificio y son estos priores los que deciden construir el hospital Extramuros o sea fuera de Sevilla en la zona de la Macarena al norte de la puerta de la Macarena pensarían posiblemente pues que era una zona donde correría el aire con más facilidad más higiénica para enfermos y de esa forma pues se realiza un concurso con varios constructores y al final es Martín de Gainza quien inicia la construcción del hospital el hospital es de unas dimensiones enormes son 173 por 156 metros total más de 25.000 metros cuadrados de hecho no se llegó nunca a terminar vemos aquí que el lado este del hospital se quedó sin acabar y lo que hace Martín de Gainza pues es un hospital un poco como la mayoría o los más importantes hospitales en ese momento de España siguiendo el modelo italiano del hospital de Filarete de Milán una iglesia en el centro una serie de pabellones alrededor distribuidos en unos patios seis patios grandes tres estos tres y estos tres uno de ellos ocupado por la iglesia y en estos patios pues bueno pues comunicados con los pabellones donde se van colocando los enfermos y estos patios van todos porticados pues para que se pueda uno desplazar sin necesidad de pasar por los pabellones de enfermos a través del porticado de los distintos patios y después otros cuatro patios pequeños en la fachada principal que es la fachada que da hacia la Macarena hacia la basílica de la Macarena o hacia la puerta de la Macarena el hospital pues se construye a lo largo de todo el siglo de la segunda mitad del siglo XVI al fallece Martín de Caínza quien hereda la construcción es Hernán Roy II que va a realizar la iglesia vemos aquí la iglesia que es una iglesia de cajón que va a tener una influencia importante en la ciudad ahora la veremos en la siguiente diapositiva y después por la termina Benvenuto Tortero Ascencio de Maeda son distintos arquitectos que van que van realizando las distintas obras de la iglesia y aquí vemos en un grabado del siglo XVIII de 1738 este hospital después ya a partir del siglo XIX pasa con la desamortización de Mendizábal pasa ya a administración pública la junta de beneficencia después lo termina gestionando la diputación provincial pasa hacia el hospital central de Sevilla y ya en el siglo XX ya la segunda mitad del siglo XX con la construcción del virgen de Rocío y sobre todo del virgen Macarena justo aquí al norte de este pues en 1972 pues se cerró el hospital de las cinco y ya digo que actualmente es sede del parlamento de Andalucía los muros son de piedra vemos esta articulación dan característica en el renacimiento abajo con pilastra jónica perdón toscanas arriba con semicolumnas jónicas con estas ventanas más grandes arriba y más pequeñas abajo con estas torres en las esquinas para darle un poco de verticalidad la puerta con mármol blanco en fin que es de Sumárraga ya del 17 y aquí vemos la iglesia del hospital la portada que se hizo con mármol este mármol así rosáceo de extremos que está cerca de Lisboa en Portugal con estas figuras de las virtudes que son de Vázquez el Viejo que tenemos en el centro como es la caridad con los niños en brazo a la izquierda tenemos a la Femi con la Coristía y a la derecha la Esperanza mirando para arriba y arriba como no puede ser de otra manera los escudos de los Rivera por Catalina y de los Enríquez por su marido Pedro Enríquez también diseñada por Hernán Ruiz II vemos como una portada magnífica del renacimiento ya manierista de la segunda mitad del siglo XVI estos módulos laterales que avanzan con pilastras toscanas abajo jónicas en el medio y no se ve pero un cuerpo superior corintia esta característica superposición de órdenes tan típicas del renacimiento con estos vanos en los intercolumnios y como se vuelve a repetir aquí también con estas columnas toscanas y estas columnas jónicas y estos jarrones típicos del Hernán Ruiz II a modo de acroteras en el frontón de lo que es la portada en el interior vemos como resuelve con una sola nave monta tres bóvedas baídas en la nave una, dos y otra que se ve aquí después el crucero y por último el presbiterio que tiene una semisfera y vemos como coloca aquí esta columna que sostiene la bóveda y que a su vez están apoyadas sobre la tribuna lateral con cuatro capillas a cada lado capillas laterales ya digo que este tipo de iglesia de cajón va a tener un éxito tremendo a principio del siglo XVII se va a hacer la iglesia del sagrario y si nos fijamos muy bien esto se parece mucho a la iglesia del sagrario en su estructura y después pues la iglesia sobre todo las iglesias de los conventos sevillanos van a copiar este modelo de una forma generalizada importantísimo en la arquitectura del siglo XVI son las casas palacio la arquitectura civil en Sevilla en la rica ciudad de Sevilla adquiere una importancia tremenda con estos edificios aquí vemos una relación de los más importantes las más importantes casas palacio o palacios que se construyen en Sevilla en esta época aunque tengan reformas posteriores con la foto que nos ilustra de la casa Pilatos posiblemente la más importante de todas el palacio de Dueña el de Pinelo en la calle Bade desaparecido el de Hernando Colón en San Laureano lo que es al final de la calle Alfonso XII el de Salinas en Mateo Gago el de Altamira que está en Santa María la Blanca el de Mañara en el barrio de San Bartolomé el de Ponce de León cerca de Santa Catalina el de los Humanes también desaparecido palacio de Medina Sidonia que estaba donde hoy día está el corte inglés del duque el de los marqueses de Argaba en la calle Feria el de Monsalve en la calle del mismo nombre y el de los condes de Gelbe que se encontraba en el barrio de Santa Cruz con fachada a Mateo Gago también completamente desaparecido no vamos a hablar de ellos específicamente la historia de estas casas palacios porque el próximo tema lo dedicaremos específicamente a ellos pero si vamos a comentar un par de características arquitectónicas muy interesantes un aspecto fundamental en la arquitectura sevillana del siglo XVI sobre todo en la arquitectura civil es la vuelta del mármol a la construcción sevillana el mármol se había usado en época romana ya sabemos que los circuitos comerciales eran extensos por el Mediterráneo y si no había mármol en un sitio se traía de otro pero después se había perdido y ahora se recupera a principios del siglo XVI a través de las casas palacios y el alcázar se ponen de acuerdo los propietarios de las distintas casas palacios Padrique Enríquez de Rivera primer marqués de Tarifa propietario de la casa Pilato el conde de Gelbes que en ese momento es el alcaide del alcázar Juan de Almanza que es el propietario del palacio de Mañara Hernando Colón que está construyendo su palacio en San Laureano y Rodrigo Guzmán el tercer señor de la Algaba que era el dueño de este edificio que vemos aquí el palacio de los marqueses de Algaba y alrededor de 1525 empiezan a contratar mármol de Génova mármol de Génova porque en Génova tienen muy cerca las canteras de Carrara del mármol Génova del mármol por excelencia en Italia mármol de alta calidad y empiezan a comprar todos juntos barcos llenos de columnas llenos de fuentes llenos de portadas de solería de mármol y de esa forma el mármol vuelve a la arquitectura sevillana y una de las cosas primeras que va a ocurrir cuando empiezan a llegar estas columnas de mármol a partir de 1530 es que los antiguos soportes que se han heredado de época musulmana de las arquerías que eran de ladrillo como aquí vemos en el palacio de los marques que se largaba estos pilares ochavados digo ochavados porque aunque eran cuatro lados de ladrillo pero después las aristas como vemos en esta foto las aristas estaban achaflanadas y por lo tanto por el final salían otras cuatro caras pequeñas en las aristas y total eran ocho lados pues estos soportes de ladrillo se quitan y en su lugar se ponen estos otros soportes de mármol que vienen de Génova que son mucho más estilizados y mucho más elegantes y se corresponden además con el nuevo estilo renacentista y eso se produce como norma general no solo en las casas palacios se producen en el alcázar donde se cambia todo el patio de las doncellas los pilares de ladrillo por columnas de mármol estas columnas de mármol vienen con estos capitele que aquí lo llamamos de moñas o de castañuela que es un capitel que nace parece ser en Italia a finales del siglo XV que se talla en Génova que llega a Sevilla que gusta muchísimo tanto que se empieza a tallar en Sevilla y que bueno después se usará mucho en el XVI y en el XVII y todavía hoy día pues se usa mucho estos capitele ya digo llamados de moña o de castañuela son ni más ni menos que una evolución del capitel compuesto el capitel compuesto era aquel que tenía estas volutas jónicas que tenía las hojas de acantos corintias pero que que vemos aquí al que se añaden ahora estas ocho hojas trilobuladas cuatro debajo de las volutas y otras cuatro en el centro de las caras estas hojas trilobuladas porque tienen tres lóbulos y se forma ya digo este capitel que ya que gustará tanto en Sevilla y que se va a extender por las casas palacios de la ciudad también en esta época llegan las fuentes y aquí vemos dos magníficos ejemplos a la izquierda en el palacio de Mañara estas fuentes que llegan de Génova de Mármol de Carrara esta vemos que tiene un mar octogonal el mar es la parte de abajo de la fuente y en este octógono pues vemos como van alternando estas figuras a modo de mascarones masculinas y femeninas que a su vez se van uniendo con estos paños que vienen a ser a modo de guirnaldas no que representarían la abundancia parece ser que el fuste que sostiene la taza de arriba este fuste pues no sería original parece ser que es del siglo XVII que muestra estos niños a modo de hermes que sujetan la taza que tienen estos odres por donde saldría el agua que alimentaría la parte de abajo y la taza de arriba que es de piedra verde ibérica pues fue reconstruida pues porque la excavación que hizo la Junta de Andalucía cuando restauró el palacio pues se encontró un trozo de la taza un trozo verde y a partir de ese trozo se restauró la taza completa de todas maneras también vemos aquí como el patio con sus columnas de mármol con sus capiteles de castaño etcétera y aquí a la derecha otro ejemplo la casa de Pilato que vemos aquí la fuente y también un mar que en este caso poligonal a modo de cuadrado con estos semicírculos en cada lado el fuste sostenido por cuatro delfines y la taza coronada por el jano bifronte jano era para los romanos el dios del cambio y por lo tanto como dios del cambio tenía dos caras una antes del cambio otra después del cambio de jano viene janiarus y janiarus viene enero porque se le consagra el primer mes del año porque es el mes en el que cambia el año aquí vemos también como pues vemos distintos tipos de columnas en el patio la mayoría de ellas o muchas de ellas con capítulos de castañuela otras no columnas de mármol que se introducen ya digo en el siglo XVI y también estatuas de mármol como ya veremos cuando veamos las casas palacios también se traen de genova portadas aquí vemos también dos ejemplos a la izquierda la del palacio de maniara que la encarga Juan de Almanza es una portada bien telada no es de arco sino es recta y no lleva frontón dentro de esa idea manierista de ir rompiendo un poco con la rigidez de las normas clásicas sí que lleva un friso donde las ménsulas estas que vemos aquí van alternando con estos bucranios estas cabezas de toro tan características del renacimiento genové y estas caras con guirnaldas que serían como sátiros pero que no representarían una lesibia sino más bien la abundancia las columnas toscanas o canaladas en gran parte en dos tercios sobre altos pedestales y los altos pedestales los triunfos militares el escudo con la cara del león en el centro la espada con la empuñadura también con cabeza de animal entonces esto representaría la erudicidad la erudicidad y la abundancia pues son características que se quieren transmitir del dueño de la casa a la derecha tenemos la casa de Pilatos la portada que encarga a Fadrique a la vuelta de Jerusalén de su peregrinación a Tierra Santa la encargan en Génova también y se la traen a Sevilla y se la montan y aquí tenemos el arco de triunfo con estos medallones de Julio César de Trajano estas pilastras acanaladas acanaladas con perdón cajeadas con estos capiteles compuestos que además aquí se ven una águila y aquí se ven unas granadas los escudos familiares de sus padres de Catalina y de Pedro Catarina Rivera y Pedro Enrique lo que es es la inscripción elogiosa de los dueños de la vivienda y arriba como no la cruz de Jerusalén recordando esa peregrinación de Fadrique a Tierra Santa al final pues lo que viene a transmitir igual que en el caso anterior estas características tan renacentistas de la grandeza del propietario de la casa por un lado a través de ese linaje esos linajes que tanto materno como paterno comparándolo con los héroes de la antigüedad clásica Julio César o Trajano en fin y que de alguna forma pues viene a transmitir ya digo esa dignidad del propietario en escultura la primera obra renacentista que tenemos en Sevilla viene de Génova de Italia y ocurre tras la muerte del cardenal Hurtado de Mendoza que se quiere enterrar en la capilla de la Virgen de la antigua de la catedral como ya comentamos en el tema dedicado a la catedral y su hermano Íñigo López de Mendoza conde de Tendilla que había estado en Roma y que conoce el renacimiento pues rechaza una propuesta de la catedral para hacer un sepulcro gótico porque él quiere un sepulcro renacentista ¿no? de hecho los Mendoza fueron los primeros nobles que apuestan claramente en Castilla por el nuevo estilo renacentista que viene de Italia que viene de Roma entonces lo que hace es que se lo encarga a Fanceli un escultor genovés este realiza allí en Génova el sepulcro en 1509 y en 1510 se traslada a Sevilla y lo monta aquí el sepulcro del cardenal Hurtado de Mendoza vemos que un claro arco triunfal típicamente renacentista con su columna y con ese cambio de mentalidad que ya comentamos en el tema de la catedral de ese triunfo de la muerte que se producía en el gótico a este triunfo sobre la muerte que se produce ahora en la mentalidad humanista asociada al renacimiento de que el hombre por sus valores en vida tiene garantizado el cielo ¿no? aquí pues en la base tenemos una inscripción elogiosa del cardenal a los lados tenemos unas figuras alegóricas a la izquierda la justicia a la derecha se ha interpretado por algunos como la caridad los escudos del cardenal entonces vemos sus virtudes en estas figuras alegóricas su ascendencia noble después tenemos aquí en los laterales pues a los padres a Pedro y Pablo ¿no? los padres de la iglesia al bautista y San Andrés San Isidoro y Santiago aquí tenemos el sepulcro propio del cardenal que era muy devoto de la virgen la virgen como mediadora ante Dios de cara a una rápida llegada a los cielos ¿no? la resurrección en el centro muy característico de lo que es un sepulcro y ya digo aquí las dos imágenes de la virgen aquí a la izquierda con el niño y aquí a la derecha con Santa Ana enseñándole a leer arriba la ascensión de la virgen a los cielos y ya digo el arco triunfal los escudos de los Mendoza dentro de esta nueva idea que vienen con el renacimiento nuevas ideas humanísticas bien esta siguiente escultura renacentista es de 1524 vienen a Sevilla otras también dos obras que se realizan en Génova en este caso por Aprile y Cassini que son los sepulcros de Pedro Enrique y Catalina de Rivera su hijo ya estaban fallecidos su hijo Fadrique va a Tierra Santa en 1518 vuelve en 1520 a Jerusalén lo hace a través de Italia conoce el renacimiento en Italia lo ve lo conoce bien y a la vuelta en Génova para y encarga los sepulcros de sus padres y estos sepulcros pues estaban preparados para ser puestos en la sala capitular donde un día se encuentran del monasterio de la Cartuja están actualmente en el monasterio de la Cartuja de Sevilla y ahí estuvieron mucho tiempo hasta 1838 cuando se desamortizó el convento y se vendió a Pigman y Pigman Montoya y su fábrica de cerámica pues aquí quería poner una carpintería esto le sobraba lo mandó a los sepulcros de vuelta a Sevilla en Sevilla se metieron en la iglesia de la Anunciación en 1972 se hizo la crista lo que hoy día se llama el pabellón de sevillanos ilustres se llevaron a la crista y en 1992 cuando se hicieron las obras 91 cuando se hicieron las obras de la reforma del monasterio de la Cartuja de cara a la expo de 92 volvieron a su lugar original donde hoy día se encuentran que ya digo que es la sala capital estos dos sepulcros que vamos a ver ahora el de Pedro Enrique y en la diapositiva posterior de Caterina Rivera son un gran ejemplo del nuevo renacimiento y también de la ideología que subyace detrás de ese nuevo renacimiento frente a los sepulcros góticos que ya comentábamos antes el triunfo de la muerte aquí está aquí lo que se pretende es representar los méritos que han tenido las personas sepultadas para o enterradas aquí para conseguir llegar al cielo y para eso se utiliza el lenguaje que ya no es solamente el lenguaje católico sino que se mezcla con la mitología pagana y eso ocurre porque el humanismo es capaz de coger la mitología grecolatina y darle una reinterpretación cristiana y como se le da una reinterpretación cristiana esa reinterpretación permite que se pueda asumir dentro de un contexto católico dentro de un contexto cristiano en la basa del sepulcro pues vemos que de mármol todo él vemos los escudos familiares el de los abuelos paternos el de los abuelos maternos y el escudo familiar de los Enrique Rivera con unos ángeles que sostienen una corona que lo rodea de granadas y piñas bueno evidentemente los escudos lo que hacen referencia a la nobleza de la persona enterrada y esa nobleza es importante porque le va a ayudar a llegar al cielo las granadas y las piñas tienen un sentido de resurrección un poco complejo pero que está sacado de la mitología pero su hijo Padrí que era una persona un humanista de su tiempo muy culto y los conoce en el caso de la granada pues ya saben por Plutón rasta la proserpina la lleva al inframundo cuando Júpiter manda a Mercurio para que la saque de allí pues Plutón le da a proserpina seis semillas de granada para que al menos seis meses al año vuelva otra vez con él entonces esa salida del inframundo o muerte y vuelta a la vida pues muy característica hace que la granada se termina convirtiendo en un símbolo de resurrección y lo mismo le pasa a la piña en este caso por la figura de Ati que se enamora de Sibeles que enloquece que termina falleciendo al cortarse los genitales y que renacerá como pino y por eso las piñas también tienen exceso aquí vemos una epigrafía que pone el propio Fadrique elogiosa de su padre y a los lados himno-gitanatos que son figuras mitológicas representativas del sueño y de la muerte los dos con esas antorchas que están dadas la vuelta apagadas esa vida que se apaga en el caso de Tarantos además vemos que está llorando tres sirenas que están escoltando el sepulcro de Pedro Enrique las sirenas en la mitología clásica eran las que llevaban las almas al inframundo ahora van a ser las que van a llevar las almas al reino de los cielos también con esta guirnalda tecnada aquí tenemos vestido como guerrero a Pedro Enrique y sobre vemos una serie de referencias a todo lo que es la muerte y la resurrección porque esto es fundamental en el concepto cristiano he fallecido pero por mis méritos en vida pasaré al cielo seguiré el camino de Cristo a través de su resurrección ¿cómo es el camino de Cristo? pues si arriba nos fijamos tenemos la Anunciación aquí en la Ángel Gabriel y la Virgen María que es el inicio de esa redención que es en el momento en que la Virgen María no solamente recibe el anuncio sino que además se queda embarazada de Jesús en el tímpano vemos el Calvario que es el sacrificio de Jesús para conseguir esa redención después tenemos la resurrección que la vemos aquí como sale de su tumba resucita y en Noli Metangere No Me Toques que es cuando se encuentra es la primera aparición de Cristo ya después de resucitado se encuentra María Magdalena y le dice aquello de No Me Toques que es la prueba física de que realmente ha resucitado y realmente hay una segunda vida no solo para Jesús sino para todos los que le siguen aquí vemos entre estas magníficas columnas talladas ya con decoración de candeleris típica del Renacimiento pues vemos seis santos tenemos a San Juan Bautista que es el precursor de la iglesia y a San Pedro que es la primera piedra la piedra sobre la que se construye al mismo tiempo con parte onomástica con el enterrado y después tenemos a Santiago San Bernardo y San Francisco que tienen esa relación con el con con el Pedro Enrique Guerrero no hay que olvidar que Pedro Enrique fallece tras volver de la guerra de Granada él ha ido a luchar contra los musulmanes en la reconquista de Granada Santiago es Matamoros San Bernardo predicó la segunda cruzada contra los musulmanes y San Francisco estuvo en la quinta o sea que todos tienen esa relación si aquellos fueron santos pues Pedro Enrique para él es un valor eso y San Esteban que no lo olvidemos que era el santo de la acoyación del barrio donde se encontraba la casa de Pedro y Catalina el barrio de San Esteban este sepulcro de gran calidad ya digo realizado por April y ahora vamos a ver lo bueno estos grotescos báquicos que existen que están aquí es una interpretación ya un poco rebuscada pero bueno existe ahí porque Baco era el dios del vino el dios de las bacanales ¿no? ¿qué interpretación cristiana se le da? pues que esto es el éxtasis del alma que queda ebria de amor de Dios ¿no? y entonces esa es la representación que se le da y estas caras que serían los vientos que van soplando al alma hacia el cielo y aquí el sepulcro de Catalina Rivera justo enfrente del de su esposo el de Pedro Enrique que también repite pues nuevamente esa mezcla entre figuras mitológicas ahora reinterpretadas desde el mundo de vista cristiano y figuras cristianas ¿no? en la base los escudos familiares el de los padres abuelos paternos abuelos maternos el de sus padres con las historias aladas típicas igual que antes y la granada de granada y no gitana todas otra vez presentes las sirenas en el sepulcro que la transportarán al cielo los pájaros que pican fruta ¿no? que se presenta como una o se considera una alegoría ¿no? de la de participación en los goces del paraíso las máscaras dionisiacas que ya las había puesto Miguel Ángel en el sepulcro de los Médici en Florencia las águilas como símbolo de la resurrección aquí pues una serie de personajes ¿no? Santa Elena Catalina y Bárbara intercesoras típicas en el caso de Catalina además compartiendo nombre con la con nuestra protagonista San Sebastián por el que tenía mucha devoción y San Agustín y San Jerónimo que son padres de la iglesia que destacan por sus conocimientos y de hecho pues aquí tenemos dos artemisas en las pilastras tanto a la derecha como a la izquierda con libros ¿no? queriendo un poco hacer esa referencia a esa mezcla de vida activa y vida contemplativa ¿no? en la vida los libros de filosofía ¿no? porque una mujer leída una mujer con conocimiento que forma parte de sus méritos para llegar al cielo estas cartelas que tenemos encima de las artemisas ¿no? con ese gusto tan típico del renacimiento de confrontar opuestos ¿no? el ciervo y el caracol uno rápido y otro lento el cupido y el león uno a símbolo del amor otro del cólera ¿no? aquí en los relieves pues vemos distintos relieves Cristo camino del calvario donde la virgen aparece aquí empujada por un soldado cuando intenta acercarse a su hijo el juicio final y la natividad arriba de todo bueno están hablándonos de la virgen como intercesora ¿no? acudimos a la virgen para que nos ayude a interceder ante Jesús para llegar al cielo la Atenea que vemos aquí también con su cornucopia riqueza y su libro de armas y aquí en la parte de arriba del sepulcro también en arco de triunfo igual que el de Pedro Enrique Dafne ¿no? es la representación de la virtud en la mitología antigua ¿no? como huye de Apolo ¿no? y si está dispuesta a convertirse en un olivo antes que ceder a sus pretensiones rodeada de dragones y de perros ¿no? que representan los vicios ¿no? la ingratitud la envidia en fin la memoria popular que va a representar pues ese recuerdo que va a dejar Catalina de Rivera en Sevilla ¿no? con sus obras ¿no? con su famosa fundación del hospital de las cinco llagas los campesinos el cisteviator que aparecía tanto en las tumbas romanas la profetisa Ana que la vemos aquí a la izquierda ¿no? que se encuentra presente cuando la virgen va a llevar al niño Jesús al templo para presentarlo ¿no? y se da cuenta de que es el Mesías esperado ¿no? es una alegoría clara de la fe o la virgen con las palomas de cuando se presenta en el templo para la purificación después de haber tenido su primer hijo varón que ya digo que se produce aquí una mezcla de méritos intentando representar los méritos por su nobleza por sus ancestros por sus méritos en vida por su caridad por su conocimiento por su estudio su hijo aquí en el epígrafe llega a escribir la cual murió para vivir ¿no? que es una referencia clara a la resurrección y ya digo en una obra magnífica obra igual que la del sépulcro de Pedro Enrique de este renacimiento sevillano En barro cocido pues ya vimos en el tema anterior de en el tema anterior de la catedral con las famosas portadas de de campanillas de palos o de la puerta del perdón las tres de de Miguel Perrín este francés que viene a Sevilla y que desarrolla pues los grupos escultóricos de las tres puertas ¿no? en el caso de la puerta de palos que es el que tenemos aquí delante la adoración de los reyes ¿no? los tres reyes magos la virgen el niño Jesús San José como juega con figuras más pequeñas para generar perspectivas de fondo así como arquitectura en fin una obra ya de de una calidad de detallismo de influencia flamenca flamenca todavía con cardines góticos como vemos aquí en la puerta porque es lo que es la puerta pero que ya está anunciando claramente el renacimiento ¿no? en 1520 y de 1525 tenemos en el museo de bellas artes el famoso San Jerónimo de Torriguiano un escultor italiano que se que se forma en el taller de guirlandallo junto con Miguel Ángel con el que se llevaba por lo visto muy mal que según cuentan los italianos pues le rompió a Miguel Ángel en una pelea a la nariz bueno la historia está en que tuvo que salir de Florencia se fue a Inglaterra estuvo varios años en Inglaterra y después terminó en Sevilla a partir de 1522 y en 1525 hizo este maravilloso San Jerónimo y una virgen de Belén para el monasterio de San Jerónimo de Buenavista ¿no? al final pues bueno pues le vemos aquí unas características muy Miguel Ángel muy de Miguel Ángel a Torriguiano ¿no? en el sentido de que Miguel Ángel es quien pone de moda esta torsión en hélice serpentina ¿no? que ya anuncia claramente o que ya es un manierismo ¿no? frente a la a la estatuaria clásica a las esculturas de época clásica que incluso las primeras que realiza el propio Miguel Ángel que son como muy estables esta figura pues en esta forma tan forzada ¿no? en hélice pues la aporta dinamismo al tiempo que inestabilidad ¿no? San Jerónimo viendo la cruz al tiempo que sostiene con la otra mano la piedra con la que se mortifica en la cueva ¿no? ya digo que un estudio anatómico magnífico en nuestro museo de Villas Artes se encuentra la segunda mitad del siglo XVI en Sevilla pues está dominada por lo que podemos llamar la escuela castellana ¿no? vienen dos discípulos de Alonso Berrubete a Sevilla que son Juan Bautista Vázquez el Viejo y Isidoro Villoldo el primero realiza por ejemplo este Cristo de Burgos que se encuentra en la iglesia de San Pedro en 1573 pasa que está muy modificado en el siglo XIX porque en origen era más gótico ¿no? porque entre otras cosas porque se le dice que utilice como modelo de Orquesta de San Agustín que en aquella época tenía mucha devoción Isidoro Villoldo pues también trabaja trabaja mucho en La Cartuja y algunas de sus obras todavía se conservan tras ello vienen toda una serie o junto con ellos vienen una serie de escultores castellanos ¿no? Vázquez el Viejo era de Salamanca después vendrá Jerónimo Hernández de Ávila de donde también era Núñez Delgado el madrileño Miguel Haddad son toda una serie de ya digo de escultores castellanos ¿no? Vázquez el Viejo por ejemplo es el que hará el molde ¿no? para el giraldillo también trabaja lo vimos en el tema de la catedral en las en el antecabildo y en el cabildo junto con Diego Pestera que no se sabe dónde era empezó en Granada con Diego de Siloé puede que fuera andaluz el único de los que no está claro su origen y ya es al final de siglo cuando aparece ya el primer sevillano Juan de Oviedo que al fin y al cabo era descendiente de estos castellanos ¿no? su tío era Miguel Adán que Juan de Oviedo era arquitecto y escultor como arquitecto su obra más importante en Sevilla es el convento a la Merced lo que hoy día es el Museo de Villas Artes y como escultor pues aquí por ejemplo tenemos una muestra en la portada del convento de Madre de Dios en la calle San José que ya es de final de siglo como vemos una portada claramente manierista ¿no? este frontón roto no se hubiera permitido en el clasicismo ¿no? pero el manierismo va rompiendo las normas clásicas en dirección hacia el barroco ¿no? igual que aquí arriba también este otro frontón roto y representando aquí a la Virgen es un convento dominico el de Madre de Dios son dominicas y por lo tanto aquí está representado Santo Domingo de Guzmán el fundador de la orden recibiendo el rosario por parte de la Virgen María y el niño Jesús y arriba el Padre Eterno bien la pintura en el siglo XVI sevillano empieza con Alejo Fernández Alejo Fernández es un pintor tardogótico alemán que llega a Sevilla que se establece aquí que se cambia el nombre el nombre incluso el apellido lo toma de su mujer sevillana y aunque es tardogótico ya vemos en él ya pues una serie de influencias renacentistas de aquí traemos a colación dos de sus obras a la derecha tenemos un retablo mayor de la capilla de la universidad que es de aproximadamente 1515 como vemos es un retablo esta es la capilla que está a la entrada de la avenida de la constitución en la puerta de Jerez la capilla de Santa María Jesús es un retablo gótico evidentemente donde vemos todavía esas tracerías góticas que se ponen aquí en el retablo en distintos puntos vemos también estos dorados que tanto aplanan las figuras que son muy característicos del gótico pero es un retablo que veremos ahora que tiene una cierta influencia ya del primer renacimiento aparte de que no hay dos L en fin la resolución de los pilares y ahora veremos en las pinturas la iconografía del retrato lo que trata de transmitir la importancia de la sabiduría y el estudio muy adecuado lógicamente para una capilla de universidad aquí tenemos a la izquierda a Santo Tomás y San Isidoro dos figuras que destacan por su sabiduría y por su escritura de libros importantes lexe homo y aquí a la derecha del sagrario tenemos a la virgen con el niño una virgen bizantina que posiblemente se traería a maestro Rodrigo de Roma después tenemos Santa Catalina y San Nicolás y en el primer cuerpo como no podía ser de otra forma los cuatro padres de la iglesia San Ambrosio San Gregorio Papa San Agustín y San Jerónimo y en el centro una virgen de la antigua que tenía muchísima devoción en Sevilla la de la catedral y pintado aquí el comitente el fundador de la universidad maestro Rodrigo que le está entregando a la virgen el edificio de la universidad que se lo dedica a ella y de hecho la universidad es Santa María de Jesús arriba tenemos a Pedro y Pablo que son los dos pilares de la iglesia los arcángeles San Gabriel y San Miguel y en el centro la venida del Espíritu Santo en los apóstoles y la virgen que lógicamente también tiene una iconografía muy apropiada para una universidad porque el Espíritu Santo es la sabiduría la inspiración que nos llega en este caso a través del cielo ya digo que con que el retablo es tardo gótico pues ya tiene una serie de referencias claramente renacentistas de preocupación renacentista por un lado la preocupación de la perspectiva aquí vemos los cuatro padres de la iglesia como están sobre un suelo con un ajedrezado para intentar dar una perspectiva de profundidad o en los apóstoles en la venida del Espíritu Santo como se pintan en distintos planos también para conseguir profundidad también vemos las arquitecturas renacentistas que se empiezan a pintar en la época en este caso la virgen con este arco de medio punto entre pilastras claramente clásicas o aquí también en la venida del Espíritu Santo o sea que aunque es un retablo tardo gótico es un hombre que ya empieza a conocer las características del renacimiento también las caras el desarrollo de las caras de las personas etc el otro retablo que traemos aquí a colación que se encuentran en la alcasa es la virgen de Mariante este lo pintaban bastante más tarde en 1536 en cargo de los mercaderes de Sevilla y vuelve a ser una combinación entre elementos góticos y renacentistas por un lado una iconografía claramente gótica como es la de la virgen de la misericordia que se había nacido en el mundo cisterciense y después lo habían copiado todas las órdenes es una virgen mucho mayor que las figuras de las personas a las que acoge con los brazos abiertos y la capa que está acogiendo una serie de personas a las que está protegiendo esta iconografía que ya digo tuvo mucho éxito en la edad media que después desaparece en el renacimiento con esta jerarquía típica del gótico de la figura de la virgen mucho mayor aquí pues tenemos a los lados pues tenemos a santiago en la isla de jamaica la capital en su día se llamó santiago después llegaron los ingleses en el 17 y esto lo cambia santiago matamoro tenemos a san sebastián que está todavía con la con esa iconografía medieval antes de que se pusiera de moda la iconografía renacentista de desnudo y aceteado estamos todavía con la iconografía medieval también tiene relación con la descubrimiento de américa ya que el primer asentamiento en tierra firme en antioquía en colombia se llamó san sebastián a la derecha tenemos a san telmo el patrón de los marinos sosteniendo un barco en un lado y con la otra mano la antorcha que representa el fuego de san telmo esas tormentas eléctricas que les pillaba cruzando el atlántico llamada fuego de san telmo y más abajo san juan evangelista aquí lo vemos con el águila viendo a la virgen que era del que era muy devota la reina isabel la católica y que bueno que tiene también una relación muy clara porque no hay que olvidar que puerto rico en principio se llamó san juan a la isla y puerto rico a la capital después se cambiaron los nombres y aquí bueno pues hay mucha especulación sobre estos personajes hay quien dice que este de la capa dorada sería cristóbal colón otros dicen que el de la capa dorada sería el rey fernando el católico unos dicen que este que está aquí a la derecha sería otros dicen que el de la derecha sería cristóbal colón estos dos que son muy parecidos ambos pues serían los hermanos pinzón aquí al fondo pues están los indígenas en la primera representación de los indígenas de américa que existe y aquí tenemos toda una colección de barcos de la época distintos tipos un aná o aquí bien distintos barcos de los que se pudieron utilizar dentro ya digo de un retablo que es tardogótico pero con claras influencias renacentistas tras Alejo Fernández inmediatamente aparece en Sevilla Pedro de Campaña un pintor flamenco de Bruselas que va a acentuar ese índice o esas primeras ideas renacentistas que solo están esbozadas en Alejo Fernández pero que ya con Pedro de Campaña Peter Campi que realmente se llamaba pues se van a desarrollar de forma amplia y que va a dejar en Sevilla una magnífica obra ya vimos en el tema de la catedral presidiendo la sacriptía mayor hoy día la pintura al óleo sobre tabla del descendimiento de Jesús magnífica obra hecha para una capilla funeraria de la iglesia de Santa Cruz que estaba en la parroquia de Santa Cruz perdón en la plaza de Santa Cruz hasta su derrumbe por los franceses y que después acabó aquí en la catedral que es una obra magnífica que no la volvemos a comentar porque ya la comentamos en su momento en el tema de la catedral pero que lo sacamos aquí a colación y aquí tenemos su última obra en Sevilla el retablo mayor de la iglesia de Santa Ana en Triana que lo termina en 1557 que no gustó a los sevillanos y que bueno eso les frustró bastante y se terminó volviendo para Bruselas donde falleció 20 años después aquí lo que está narrando es la historia de la vida de la virgen y bueno pues es el retablo típico de antes de Trento son muchas casillas con muchas historias lo cual hace que quedan las figuras más bien pequeñas a lo lejos y no se lea bien por los fieles entonces a partir de Trento se dice vamos a hacer retablos con pocas figuras con pocas representaciones pero que se vean bien y comuniquen bien a los fieles y por lo tanto este tipo de retablo como este o el retablo mayor de la catedral van a dejar paso a los retablos que después vemos posteriormente en la mayoría de las parroquias ya digo que aquí pues habla de la historia de la virgen empezando por San Joaquín y Santa Ana sus padres hay que indicar que en la biblia ni en el antiguo ni en el nuevo testamento se habla absolutamente para nada de los padres de la virgen ni como se llamaban ni quienes eran ni nada entonces toda esta información aparece en los llamados evangelios apócrifos no reconocidos por la iglesia y después también en un libro del siglo XIII la leyenda dorada en que tuvo mucho éxito en el mundo medieval y posteriormente y ahí donde pues se hablan de todas estas historias ¿no? aquí vemos por ejemplo San Joaquín rechazado en el templo por estéril cuando abandona la casa cuando se le aparece el arcángel y le informa de que la virgen perdón de que Santa Ana va a quedarse embarazada el abrazo en la puerta dorada entre San Joaquín y Santa Ana el nacimiento de la virgen en fin distintas escenas de la vida de la virgen aquí está la visitación con su prima Isabel choca un poco este de San José con el dragón realmente no tiene nada que ver con la historia de la virgen pero si nos ponemos a pensar hay que recordar que la primera parroquia que se establece en Triana no es Santa Ana Santa Ana será después una construcción de Alfonso X la primera parroquia nada más conquistar la ciudad se establece en el castillo de San Jorge debajo del actual mercado de Triana como era castillo de San Jorge pues bueno de aquí se puso el cuadro de San Jorge con el dragón para recordar esa primera parroquia sevillana a la que después va a suceder la parroquia de Santa Ana aquí tenemos arriba en el centro la asunción de la virgen cuando suba los cielos en fin aquí lo que tenemos ya es un retablo con unas figuras ya muy renacentistas donde ya hay un tratamiento muy clasicista de la figura con contrastes en de luz con expresividad con muchas arquitecturas que vemos de fondo para dar profundidad con escorzos en fin ya decimos que es una excelente obra dentro de el gran pintor que fue Pedro de Campaña aquí tenemos otras dos obras de esta primera mitad del siglo XVI la de la izquierda todavía de Pedro de Campaña y la de la derecha del mismo año de la Santa Justa Erufina de Hernando de Estuño bueno la de Pedro de Campaña las dos las comentamos en su momento en el tema de la catedral a él la remitimos pero bueno dejamos de traer lo que es una excelente obra de Pedro de Campaña este tellido como va con un atrevido escorzo dando profundidad al cuadro y comunicándonos en fin las distintas figuras la expresividad de las alegorías de las virtudes de la Virgen y aquí a la derecha de Hernando de Estuño que también fue un excelente pintor renacentista de esta primera mitad del siglo XVI holandés también establecido en Sevilla su famoso retablo del evangelista de la catedral donde en el banco pues representan varias figuras entre ellas tenemos esta representación de Santa Justa y Rufina que curiosamente siendo alfarera y trianera pues no las pinta pues muy holandesas ¿no? como él era Estuño ¿no? muy rubitas así con caras con tés muy claritas ¿no? con sus alfares ¿no? como alfarera que era y bueno y como él lo pinta en 1555 todavía no estaba hecho el campanario renacentista a la giralda pues vemos la giralda almohade con sus dos cuerpos y la espadaña arriba antes de la obra de Hernando Ise dentro de lo que es la segunda mitad del siglo XVI y una vez que se ha vuelto a Bruselas Pedro de Campaña y ha fallecido Hernando de Estunio en 1556 la pintura en la ciudad de Sevilla está dominada por dos sevillanos ya por primera vez ¿no? Luis de Varga y Pedro Villegas y Marmolejo el caso de Luis de Varga había pasado muchos años en Italia y se habían papado bien del estilo renacentista italiano ya estamos hablando de un estilo ya más claramente manierista son los pintores europeos de la segunda mitad del XVI que imitan a los dos grandes a Miguel Ángel y a Rafael saltándose un poco las estristas normas renacentistas con figuras con atrevidos escorzos escorzos son estos giros ¿no? ya no son tan frontales como intentando conseguir movimiento figuras que tienden a alargarse con colores desnaturalizados buscando también ese naturalismo del barroco que veremos ya más claramente en el siglo posterior aquí tenemos de Luis de Varga esta obra que ya analizamos cuando vimos el tema de la catedral la alegoría de la inmaculada o retrato de la gamba como popularmente se le conoce que se encuentra al lado de la puerta de San Cristóbal de la catedral con Adán con la famosa pierna o gamba en italiano ¿no? y la leyenda de Mateo Pérez de Alesio Eva y este árbol genealógico con la Virgen y el Niño Arriba y vemos estas claras influencias tanto de Miguel Ángel en las anatomías como de Rafael en las caras ¿no? y bueno ya digo pues buscando ese dinamismo y esa profundidad y jugando con luces y sombras en fin tan característico del renacimiento italiano y a la derecha de Villegue Marmolejo que vimos en el altar de la visitación de cuando cuadro en la visitación de la Virgen a su prima Isabel en la catedral aquí traemos a colación otro retablo que realiza para la parroquia de San Vicente de aquí de Sevilla en el que en el centro pues encuentra la Virgen de los Remedios ¿no? una Virgen con el Niño melancólica porque está recibiendo el mensaje de que su hijo sufrirá la pasión para la redención de los hombres es por eso esa mirada triste con este sexto de flores que le da esa característica naturalista vemos aquí perfectamente ese manierismo ¿no? con esos dedos alargados y el propio brazo los colores tampoco podemos comentar mucho de ellos porque bueno sufrió una restauración en 1873 y perdió bastante los originales dentro de lo que bueno en fondo ahí de nubes y eso ¿no? que está ahí la Virgen como gravitando entre las nubes ¿no? algo como esa inestabilidad tan característica que se busca en el manierismo bien bien vamos a ver ahora el estado de la cerámica a principios del siglo XVI ya vimos en el tema de la Sevilla medieval como durante los siglos XIII y XIV sobre todo en el siglo XIV con el palacio de Pedro I se empiezan a desarrollar zócalos y suelos de alicatados pero este tipo de sistema cerámico era complejo y era caro por lo cual se investigan otros sistemas cerámicos que sean más baratos el problema siempre es el mismo los colores se hacen con óxidos metálicos disueltos en agua pero hay que conseguir que cuando metamos la pieza en el horno para ser cocida los colores no se mezclen bien pues en el siglo XV en Sevilla pues ya se está usando mucho una técnica musulmana que es la técnica de la cuerda seca tenemos aquí un ejemplo en esta pieza de pavimento de hacia 1500 que se encontró en la excavación de la encarnación de una casa contigua del convento de la encarnación que se encuentra hoy día en el centro cerámica de Triana y vemos que lo que se hace con la cerámica de cuerda seca es que se hacen los contornos de la figura con grasa de manganeso que generan estos contornos oscuros y esta grasa de manganeso es hidropelente una vez que se ha pintado con grasa de manganeso se rellena el interior con colores al ser hidropelente y los colores disueltos en agua no se van a salir del contorno se mete en el horno cerámico y se cuece y de esa forma quedan separados esto para hacer motivos de tipo geométrico de la cería muy característico del mudéjar como en este caso pues es bastante apropiado para dibujos más complejos pues se queda un poco corto bien pues al final del siglo XV aparece otro sistema para hacer cerámica que es el sistema de la llamada cerámica de arista o de cuenca que es este que vemos aquí a la derecha este consiste en coger la pieza de barro cuando está todavía fresca impregnar sobre ella una matriz con una figura ya realizada en principio en madera después en metal y al impregnarle al presionar sobre ella esa matriz se generan pues como vemos estos huecos separados por estas aristas una vez que se ha generado o se ha impreso el dibujo sobre la cerámica fresca se va rellenando cada hueco cada zona con distintos colores esto cuando se mete en el horno los óxidos metálicos como están separados por estas mini barreras o aristas no se van a mezclar en la cocción y se van a mantener los colores como vemos aquí ya podemos hacer dibujos más complejos con dibujos con curvas fácilmente que es lo que sería la cuerda seca luego la cerámica de arista es la cerámica que está presente en Sevilla a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI cuando llega Nicoloso Pizano a la ciudad bien pues en ese momento a principios del siglo XVI llega Nicoloso Pizano un italiano que posiblemente ha aprendido en el taller de Andera de la Robia en Florencia la técnica de la cerámica pintada que es la que vemos aquí a la derecha o aquí a la izquierda la técnica de la cerámica pintada consiste en coger la pieza cerámica después de la primera cocción darle un barniz un esmalte de estaño un barniz blanco de estaño sobre él pintar ya los óxidos metálicos de tal forma que los óxidos metálicos quedan de alguna forma impregnados en ese matriz en ese esmalte de estaño y no se van a separar y cuando lo metamos en el horno se va a respetar los distintos colores y la figura esto claro esto ya permite pintar la cerámica igual que se pintó un óleo y por lo tanto la libertad para el artista es muchísimo mayor Nicoloso Pizano viene a Sevilla y empieza a hacer cerámica pintada cuando solo se está haciendo en Italia en toda Europa y aquí vemos el retablo de la visitación este retablo se lo encarga Isabel la Católica ella se está construyendo en el Alcázar en la parte alta en la planta de arriba un oratorio privado y le encarga para su oratorio privado un altar para donde ella pueda rezar ese oratorio privado pues normalmente no es fácil de ver porque hay que contratar la visita al cuarto real alto te llevan es una visita guiada que te llevan con ciertas prisas pero bueno se puede ver un poco está justo encima del cuarto del príncipe que lo vemos en la planta baja de ya digo del palacio Pedro I él un poco en honor a Isabel la Católica pues el tema que elige posiblemente en honor a la reina es el de la visitación cuando la reina perdón cuando la virgen va a visitar a su prima Isabel Isabel que es de la misma el mismo nombre que de la reina y que también está embarazada la virgen de Jesús y su prima de San Juan Bautista entonces vemos aquí que no solamente Nicoloso Pizano que además monta su taller en la calle Pureza en Triana va a traer una técnica la técnica de la cerámica pintada que ya nos permite pintar la cerámica ya digo con total libertad sino que además va a traer una iconografía nueva estamos hablando de 1504 todavía Fanceli no ha traído a Sevilla el sepulcro de Mendoza de la catedral pasarán 6 años todavía para aquello luego esta es la primera podemos decir representación no solo de cerámica pintada en Europa fuera de Italia sino de de motivos renacentistas en Sevilla porque vemos que este dibujo es claramente renacentista vemos estas arquitecturas con estas decoraciones a candeleris como va buscando la profundidad con este paisaje del fondo las figuras tienen un dinamismo que ya no veíamos en el gótico con los colores incluso jugando con las sombras fijaros aquí abajo como se va jugando con las sombras y en los laterales para jugar con las luces alrededor del oratorio pues dibujó el árbol de Jesús aquí en el suelo llegando hasta la Virgen María del Niño Jesús el árbol genealógico ya digo de Nicoloso Pizano en el Alcázar y también Pizano junto con Pedro Miñán hacen la puerta o mejor dicho la decoración cerámica de la puerta de la iglesia del convento de Santa Paula que se puede visitar en el convento de Santa Paula estas monjas tienen una visita cultural se puede ir a visitar entonces se visitan varias estancias del convento y se visita también la iglesia y podemos ver en ese momento la entrada de la iglesia con este arco ojugal o un arco gótico pero con una decoración renacentista aquí hay unos ángeles tenantes tenantes porque sostienen estos escudos que son del propio Pizano estos otros que están aquí abajo son de Pedro Miñán vemos aquí esta decoración en el arco exterior que es totalmente de Pizano y vemos que es una decoración claramente a Candeleri o con candelabros con grutescos muy característica del renacimiento y esto lo está trayendo Pizano con estos medallones tan característicos también del renacimiento rodeado de guirnalda que en este caso son de Pedro Miñán que posiblemente aprendería de Pizano aquí representada Santa Elena San Antonio de Padua San Pedro de San Pablo aquí están San Roca y San Sebastián que son protectores frente a las enfermedades son Gómez San Damián y San Rosa de Viterbo parece ser que este que está aquí arriba en el centro en la clave el de la natividad sería del taller de De la Robia los escudos de la España de Isabel y Fernando y de ambos reyes católicos por ser realizada la portada en el momento en que ellos reinan también sobre un fondo de grotesco en los medallones ya digo estos seis son de Pedro Miñán este sería de De La Robia vemos como la cerámica se integra perfectamente la arquitectura y nos da esta magnífica portada ¿qué es lo que ocurre con la evolución de la cerámica? bueno pues que como Pizano solo enseña su técnica de cerámica pintada a su hijo y su hijo fallece en 1529 pues nos llegamos a 1530 y nadie en Sevilla sabe hacer cerámica pintada y así va a continuar hasta 1560 cuando vendrá de Flandes Frank Andriens se lo enseñará a Roque Hernández Roque Hernández se lo enseñará a su yerno Cristóbal de Augusta en fin y se recuperará en Sevilla la técnica de la cerámica pintada luego entre 1530 y 1560 nuevamente en Sevilla no hay cerámica pintada y es justo en esta época cuando se hacen los magníficos zócalos de la casa Pilato 1538 unos zócalos de inmensos muy altos de cerámica como no existe la técnica de la cerámica pintada se ha perdido pues que ocurre pues que se revuelve a la cerámica de arista y esta cerámica de arista que volvemos o de cuenca que volvemos a repetir que se hacía con matrices empujando con una plancha de metal sobre el barro todavía fresco generando estos senos o cuenca en los que se llenaban de pintura de distintos colores y de esa forma pues las pinturas no se mezclaban en la cocción y hay un auténtico muestrario en la casa Pilato porque además los paños son cada uno diferente entonces es una colección en la mejor posiblemente la mejor colección de azulejos de cuenca o de arista que existe en el mundo y hay dudas sobre si realmente este tipo de técnica de azulejo de arista nació en Sevilla o no hay quien sostiene que sí hay quien sostiene que la pudo traer el pisano hay quien sostiene que viene anteriormente de la segunda mitad del 15 de Ferran Martín en fin que hay muchas dudas al respecto pero bueno ya digo que es una variedad enorme con paños de azulejo cada uno con motivos diferentes y además establecidos en estilos diferentes que se van mezclando aquí vemos este primer paño de la izquierda es un representativo del estilo mudéjar estas estrellas en este caso de 12 puntas que se van mezclando pues característicos de la lacería de musulmana y por eso lo llamamos de la lacería mudéjar pero también tenemos este otro tipo por ejemplo que es del gótico y sablino estos arcos conopiales son muy característicos del gótico y sablino y también vemos paños de azulejos que beben de ese tipo de iconografía y también vemos paños de azulejos ya puramente renacentistas muy simétricos con respecto a un eje de tipo circular en este caso por ejemplo octogonales son octógonos y cuadrados estos son claramente renacentistas son todos de Diego y de su hijo pulido los llamados pulidos y ya digo que es una de las grandes obras si no la más importante o más completa obra de aseguramiento ruejos de cuenca o de aristas que se realizan no ya en Sevilla sino en general en España y en el mundo dentro de las artes decorativas tenemos también la rejería que alcanza una gran calidad en este siglo XVI y en esta época renacentista la mayor colección de rejas renacentistas por supuesto está en la catedral donde se realizan toda una serie de rejas de gran calidad vamos a ver solo un par de ellas de muestra esta primera del coro de la catedral de 1523 que es de traza de un conquense Sancho Muñoz y realizada por Fray Francisco de Salamanca son ya rejas de tipo plateresco hay que tener en cuenta que los primeros rejeros que llegan a Sevilla son castellanos en el primer tercio del siglo XVI aquí en Sevilla no se domina la rejería a este nivel y solo en la segunda mitad del siglo XVI ya va a haber maestros locales que aprenderán con los castellanos que llegan tanto Sancho Muñoz como Fray Francisco de Salamanca son castellanos ya digo que esta rejería y además que tiene una característica muy especial y es que estos dos primeros tramos son de barrotes balaustrados a balaustrados significa que no tienen la misma sesión sino que van engordando hacia el centro y después vuelven otra vez a disminuir en forma de balaustre y es la primera vez en Sevilla que se utiliza estos tipos de balaustres en rejería que después van a ser muy característicos y hoy día se siguen usando muchísimo están separados en estos tramos por estas pilastras aquí vemos un friso en el que están Pedro y Pablo Andrés y Santiago y la Virgen y el Niño en tondos muy renacentistas y una crestería arriba que recuerda un poco la época tardógica con el árbol de Gesé aquí Gesé y todo el árbol genealógico de él ya digo dentro de unas características ya de Plasterisco los regeros se sitúan en Sevilla en la calle de la Cerrajería que sabemos que se encuentra es una calle transversal de Sierpe donde tenían su propio hospital hasta la reducción de hospitales de la segunda mitad del siglo XVI y el hierro venía de era de Vizcaya era hierro Vizcaíno aquí tenemos otro ejemplo con la enfrente justo del anterior con la reja del altar mayor que en este caso está diseñada por Bartolomé Jaén y también realizada por Francisco de Salamanca un poquito más tarde unos tres o cuatro años más tarde por sus dimensiones igual que el anterior pues hubo de realizarse en el Alcázar vuelve otra vez a retomar el tema de la rejería con balaustre ya perfectamente consolidado aquí un friso que separa el tramo segundo con el tramo inferior donde vemos una serie de ángeles en roleos característicos del renacimiento y en el centro unos ángeles tenantes que sostienen al salvador aquí arriba otros roleos a modo de tondos con patriarcas del antiguo testamento y arriba en la crestería vemos aquí arriba el entierro de Cristo en relieve ya digo una rejería dorada plateresca en principio estaban siempre doradas las rejas lo que pasa es que muchas de ellas han perdido el dorado aquí vemos también una colección de rejas muy famosa en Sevilla que es la de la casa Palacio de los Mañaras aunque no la pusieron los Mañaras esta rejería es de 1530 1530 y tantos 1530 y tantos que es la fecha en que Juan Almanza caballero castellano jurado y fiel ejecutor pues compra esta casa antigua casa mudéjar y es él el que realmente la convierte la casa Mañara en la casa renacentista que hoy día conocemos realmente hasta después en el siglo XVII sus descendientes le venderán a los Mañaras la casa y al final pues ha quedado con el nombre de casa Mañara por haber nacido hoy Miguel de Mañara pero ya digo que es Juan Almanza el que va a realizar la construcción o mejor dicho la reforma del antiguo casón mudéjar en un edificio renacentista y para el exterior pues va a realizar toda esta colección de rejas que es una magnífica colección estamos hablando de 12 rejas cada una diferente a la anterior son todas diferentes son rejas voladas voladas significa que sobresalen para poder ver no solamente de frente sino por los laterales este concepto de rejas voladas se intenta imponer en Sevilla lo que pasa es que en las calles estrechas es muy problemático el ayuntamiento llega a prohibirlo porque quita espacio de paso en las calles y muchas veces sobre todo en las plantas bajas produce además choques de carros de personas que pasan en las plantas altas es donde más se da son rejas anónimas no sabemos quién las realiza la parte de abajo ojo lo que llamamos la solera inferior es del siglo XVIII este tipo de solera en estas cerámicas que son azul cobalto y blanco pues aparecen en el siglo XVIII y el tejadillo de arriba no está muy claro si se pone en el XVII o en el XVIII sin embargo estas rejas ya digo que son de 1530 y tantos de la década de 1530 y son rejas todavía góticas en contraposición a lo que hemos visto anteriormente en la catedral aquí vimos los barrotes cuadrillados o sea de sesión cuadrada que son característicos del gótico y que además se abren en muchos casos como vemos aquí o como vemos aquí se abren en el centro esto después se va a repetir mucho en Sevilla últimamente a principios del siglo XX por ejemplo los arquitectos regionalistas lo van a copiar mucho dentro de esa recuperación de estilo histórico pues ya digo estos son los barrotes que había antes de que en esta misma época se estén introduciendo ya en la catedral los barrotes balaustrados estos cuadrillados que decimos estos barrotes cuadrillados pues se ponen en forma de arista se sitúan o sea que no se ponen con la cara completamente plana sino con el vértice para generar estas claroscuros para dar profundidad al barrote y como vemos pues van en forma de red reticular y pues vemos las escisiones en las que se forman estos cuadrifolios en las que se forman romboides estos romboides en las que se forman corazones de distintos tipos que ya sigo que son característicos de la época gótica aunque aquí en este por ejemplo vemos ya algunas características regional plateriscas ya del renacimiento del primer renacimiento en rejería como son estas chapas cinceladas que ya hemos visto en la catedral en este caso pues representando flores representando granadas en fin con cositas y aquí estos colorantes aquí también que vemos en este otro caso aquí en la casa de Pilatos también tenemos tres magníficas rejas renacentistas de aproximadamente mitad de siglo vemos dos de ellas la de la izquierda que se encuentra en el salón del peritorio que da el jardín chico la de la derecha que se encuentra en la sala de las columnas vemos ya al fondo el jardín grande vemos que son ya claramente renacentistas se ha consolidado la rejería de barrotes o balaustrada con estos balaustres que tienen estas abrazaderas y a veces unas mazorcas estos balaustres pues están separados por estas fajas decorativas ya con motivos claramente renacentistas tanto arriba como en el centro y que dan un poco esa sensación como si fueran columnas con un entablamento y vemos aquí pues motivos claramente renacentistas como estos angelitos o querubines la crestería gótica con estos dos personajes como ángeles sosteniendo el escudo con el escudo familiar rodeado por en lo que es un tondo una corona de laurel un poco para dar esa prestancia a la familia y aquí lo vemos igual con esta franja fajas decorativas aquí abajo vemos cabecitas de querubines aquí arriba vemos más roleos aquí vemos unas decoraciones a candeler y de candelabro nuevamente los balaustres y arriba estos personajes un poco típicos del grutesco un poco personajes un poco inventados y los dos ángeles cenantes nuevamente con los escudos familiares ya digo son rejas claramente enacentistas de una enorme calidad dentro del artesonado nuevamente tenemos como referencia la casa pilato donde Fadrique Enrique de Rivera pues realiza la estancia del salón del pretorio con este magnífico artesonado que vemos en el techo de la sala este es el techo de 1536 realizado por Andrés Juara que tiene unos componentes clásicos del estilo mudéjar habíamos visto en el tema de la Sevilla medieval la riqueza que tenía la carpintería mudéjar lo vemos en estos mocarabes que vemos en los casetones pero por otro lado la propia distribución de los casetones es muy renacentista y la referencia al linaje familiar a través de los escudos también es muy característica del renacimiento aquí tenemos el linaje materno a través de su madre Catalina de Rivera el escudo de los Rivera y de los antecedentes de su madre los Mendoza Porto Carrero y Figueroa y de su padre Pedro Enrique el escudo de los Enrique y posteriormente más abajo los Quiñones Mendoza y Toledo todas familias de gran nobleza que hereda Fadrique que es el propietario de la casa y a la derecha la puerta también Mudejar del propio salón del pretorio puerta ataurejada ya vimos la diferencia entre apeinazada y ataurejada cuando vimos el tema de la semilla medieval aquí los taugeles los trozos están apuntillados sobre un panel interior con puntillas y vemos esta decoración característica del Mudejar del artesonado Mudejar de estas estrellas enormes de 16 puntas los dos paños y vemos los listones como tienen unas inscripciones en latín por un lado está el Padre Nuestro y por otro lado está el Credo otro ejemplo característico es este techo que se conserva en el palacio del Marque de Salargaba la planta baja un palacio del cual se ha perdido gran parte de los techos pero de lo poco que se conserva original es este la sala de Doña Leonor también en la primera mitad del siglo XVI Rodrigo de Guzmánters el señor de Largaba se casa con Leonor de Acuña y empieza a transformar lo que era un edificio Mudejar en un edificio renacentista como ya hemos visto anteriormente con la colocación de las columnas de mármol capiteles, etc. y bueno y aquí este techo pues ya responde aunque es de tradición Mudejar pero ya vemos unas características decorativas claramente renacentistas estas son las las jacenas estas vigas que son las que sostienen el techo a su vez las jacenas están apoyadas sobre estos canes o zapatas que son otras piezas de madera que en parte están metidas dentro del muro y en parte sobresalen y sujetan ya digo las jacenas después tenemos las jaldetas que son estas vigas menores que sobre y ya sobre esta combinación de vigas pues se va colocado el tablazón vemos que la decoración es claramente renacentista vemos en el perfil de las jacenas de estas vigas vemos una decoración típica candeleri de candelabro renacentista totalmente simétrica y vemos también la inclusión de los escudos familiares el escudo de los guzmanes por Rodrigo de Guzmán y el de los acuñas por su mujer por Leonor Acuña que nos vienen otra vez a representar o a transmitir la importancia del linaje familiar que en época renacentista siempre se resalta dentro de la categoría de los propietarios de la vivienda y no podemos terminar sin hacer referencia a los magníficos techos también que se colocan en esta época en el Alcázar el hecho de que en el palacio de Pedro I pues se realicen estancias superiores donde antes no las había pues hace que los techos originales del palacio de las estancias bajas se suban a las estancias superiores porque no son techos planos y se en esta época del siglo XVI se construían una serie de artesonados nuevos ya renacentistas de la derecha magnífico artesonado renacentista del llamado salón del techo de Carlos V de 1543 de Sebastián de Segovia está formado como vemos por estos casetones octogonales donde la mayoría de ellos vemos estos florones pero que también vemos muchos combustos estos son de personajes sin identificar que pueden ser personajes de la corte y aquí el escudo con el águila bicefla de Carlos V y las columnas de Hércules y a la izquierda vemos el del salón de techo de Felipe II que tenía una complejidad adicional porque el techo era curvo y se construyó un techo de media caña por Martín Infante en 1591 también con casetones en este caso rectangulares o cuadrangulares con roleos y con pámpanos son dos magníficas obras que nos permiten comentar un poco la calidad del artesonado renacentista que se hace todavía en esta época como siempre terminamos con una bibliografía básica sobre los conceptos tratados en este tema que nos permiten